Gabriel por unas golosinas. Noche de expulsión, noche de tensión. No, no, no. Si venga, no están los bonobones, nada. Así, de anchas, así. Te juro. No toques nada, boludo. Te voy a mentir. No. Dale, a mí no me jodas. No, huevón, si ya no... Y no, y acá no te lo van a esconder. No, ahí alguien se lo comió. No, ya está, ya se pasaban del límite, loco. Se pasaron, loco. No, no, en serio, yo no toqué nada. ¿Quién fue el que sacó las cosas en mi maletín? Me va a hacer, María. ¿Fuiste a vos, o sea? La cosa en mi maletín, los dos bonobones, la bolsa de caramelo que tenía con ese y una tatín. Y un turrón. Y un turrón. Claro, yo lo tenía en mi maletín. ¿Alguien lo sacó? Está ahí me está preguntando quién le sacó el maletín. Claro, ¿quién viene a sacar las cosas, ah? ¿Ah? ¿Qué, tiene muerto? ¿Por qué no me pidió el poder, loco? Y sacar así las cosas así por sacarlas. Alguien está afanando, loco, porque es un chorro lo que hizo eso. Es un chorro, loco. Es un chorro, no me creen que si lo hizo por juego que me lo diga, pero me lo diga ahora, loco. No mañana. Si hizo uno juego que lo doy ahora, es verdad. No, loco, no es joda esto, eh. No es joda, porque yo no me lo abro el maletín a nadie para sacarle las cosas, lo que, escóndesela. Y ahí se pasaron de la rey, te lo juro, se pasaron de la rey, en serio. Ah, no, 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 no. ¿Está ahí? No, no, me afanaron a mi tita también. Se fueron a la mierda. No, a mí se fueron al carajo, ¿no? Si hoy ya comaste la ropa, boludo. Y si estaba mi tita, boludo. Hoy ya comaste la ropa, yo te vi a la tarde. Y bueno, ah, no, ahora sí se fueron a la c*** de su madre. Me pareció fuerte esta reacción de Gabriel. Esto inicia un conflicto. Que te cuento cómo comienza. Comienza con las chicas tratando de hacer una broma. Que la verdad, afuera no tendría reacción. Que es sacarle las golosinas, sacarle un caramelo, turrón. Lo que acaba de decir él. Las chicas, ¿qué creyeron? Gabriel no va a tener esta reacción. Es imposible. En Gran Hermano te decía, las cosas cambian, los tiempos son otros, las reacciones son otras. Y las necesidades, ¿viste? Te lo contaba la semana pasada. Que la abundancia, increíblemente, en la casa de Gran Hermano, trae conflictos, trae problemas. Las necesidades, no. Parecería ser que los une más. Y al tener golosinas y al tener abundancia, Gabriel se enojó. Lo que viste hasta ahora, es nada al lado de lo que te voy a mostrar ahora. Porque al ver que le faltaban las golosinas, al ver a las chicas riéndose de él, estalló Gabriel. Y el conflicto se profundiza en la casa. Mirá la reacción de Gabriel, ¿eh? Mirála y escuchála. No las busquen. ¿Qué? ¿Las tenías vos? No. No, yo esta vez no fui. Salgan. Salgan y hablen con las chicas. ¿Qué? ¿Se la comieron? Yo no fui esta vez. Uy, Dios. ¿Viste? ¿Viste? ¿Vos no piden, boluda? ¿Y se la están? Se comieron todas las cosas, las revisaron y... ¿Qué minas desubicadas? ¿Qué perotudas que son, no? Son una guacha de mierda, loco, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué parte del respeto que son, ah? ¿No tienes educación? No, empezó a mandar cagado. ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? ¿Qué perdón tenés ahora? ¿Ah? ¿Con qué te vas a justificar? Con nada, disculpa. Entonces, no, no hay disculpa, nena. Estás dentro de mi cajón, en el mini maletí. Lo tomamos como un juego. No, ¿a juego? ¿Juego qué? ¿Comerte las cosas de otro en juego? ¿Ah? ¿Que yo vaya a revisar tu cajón y que me comas tu cosa? ¿Eso es un juego? ¿Eso lo sentís como un juego? ¿Qué juego tenés? ¿Qué clase de persona soba acá ahora? ¿Ah? Estábamos jugando, boludo. ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? No, no te vas a matar por un caramelo, boludo. No, no, no me mato por nada. Tener un poco de respeto y dignidad a la persona, ¿ah? Acá estamos comiendo, no estamos matándolo por comida. ¿Y qué se está matando, boludo? Estamos boludeando. No pensé que te ibas a aprender así. No, pero ¿qué? ¿Qué vas a aprender? Son mis cosas. Tengo mis cosas personales. ¿Y quién te dice que no, boludo? Tengo mis cosas personales. ¿Entonces qué mierda hacer mis cosas? ¿Qué vas a hacer, boludo? No, boludo, eso es un poca de mierda. Pero no, loco, que es un caramelo, chupi. ¿Qué es eso? Ya sé. No, boludo, porque estamos jugando, boludo. Estabamos cagando de risa anoche. No, ninguna dijo nada, boludo. Fue como lo fue entre tacos. La verdad, no. No, todas, madre, güey. Se fueron las mierdas, las putas de mierda, que son las seis pelotudas de mierda de estas. Estamos todos por hoy, pero no te... ¿Ah? Una cosa que después, vos venís y me pedís un caramelo. Pero venís, sacame las cosas mías de mi cajón y dentro del maletín, ya se fueron a la mierda. Se fueron a la puta madre, la... No, no tiene, no tiene que... Disculpame, no tiene disculpas, no tiene nada. Fueron actitudes chorros fueron esas. Es verdad. Disculpame vos. Fueron actitudes chorros, ¿eh? No, no. O sea, tiene razón, yo no le puedo hacer nada, pero tampoco podés saltar así por un caramelo. Venano puto, boludo. Si vos le tenés algo de plata, algo, algún coso de valor, también te lo sacan. Sí, Juanoche. Ya está, ya está, en la cabaza, a veces no se puede... O sea, me embola que se haga tan grande, una pelotudia, boludo. Venano de mierda, me viene a putean a mí, o sea... A todos los le dieron la misma cantidad de caramelo y de golosina todos juntos. A todos los juntos le dieron la misma cantidad de golosina. Si yo se lo comieron antes, ¿qué es su problema? Yo no me la quise comer, lo compartí con él, lo jugamos los dos, guardaron en nuestro cajón. Y lo estoy viendo de acá, mira cómo está, loco, y me pone loca. Cuando fueron a la pieza y yo tenía una buena reina encima, ¿no? Y estaba... Abrieron un cajón, sacaron un maletín y sacaron todas las golosinas. Después cerraron el maletín, lo guardaron y cerraron. No, no, no. Está todo bien, me importa un carajo si fueron dos miras o fueron seis. Bueno, pero no digas eso, mira, yo el caramelo que me comí, me comí porque además... No importa un huevo si te comiste un caramelo o dos caramelo. No le grité, pero me saco. Encima mirá los ojos rojos tenía, este, ¿cómo se llama? Gaby. No, y el otro. El Jonathan, boluda. Chicas, por eso ha sido, boluda. ¿Por qué dicen que le abrieron el cajón al también para sacar la tita? A... A Jonathan, no. No le se lo abrió a Jonathan, si le sacó un monobono ahí, boluda, sí. Gaby. ¿Cómo te vas a ir, Gaby? Gaby. Como vine, me voy. No seas, boludo. No seas, boludo. Hiciste el esfuerzo enorme para estar... Eh, eh, porque te vas a reír, boludo. Eh, Gaby, escuchame una cosa. ¿Para que estás peleando todos los días? No, como viene, no. ¿Me escuchás una cosa? Si no, vos estás pelea. Qué risa, todo. ¿Ah? Que no me da gana estar acá, me siento mal ahora, lo mismo. ¿Puedo ahora estar acá con nosotros, boludo? ¿Qué habla? ¿Cómo puedo mirar a las personas esas que me hicieron eso, mirar la cara y sentarme a comer junto con él? Llega un momento que hasta yo me pido que no tengo nada que ver con nada. Porque parece que él fuera la buena persona y que todo el resto somos una cagada. ¿Vos sabés? Porque desde antes de esto ya hay quilombos, como que él es el único que lo educaron bien y bueno y todo. No, pará. Basta. Y hoy tengo que tratar de seguir conviviendo con ustedes, confiar en ustedes, la confianza que le di. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la usted? ¿Dónde quedó la usted? ¿O qué me hicieron? Tenés razón. Que me dicen ahora, no sé si te llamás a nadie o no sé si te llamás. No, pará, boludo. Claro. ¿Por qué así, Nadia? Nadia. ¿Y él quiere un beso? ¿Qué? No hablemos, no hablemos. Es mítica. ¿Cuántos besos quieren? ¿Con cuántos besos puedo lograr que se te vaya este mal humo? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Hay alguno que te pueda ayudar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mi papi quiere entregar a mí y Gaby? Pero no hay... Ahí está, hoy dormimos todas las chicas con Gaby. ¿Para qué va a decir Gaby? Bueno, robenme todo. Se hace que te enojaste. Que estuvimos mal. Reconocemos que fuimos unos boludos. Que no lo tendremos que haber hecho. Vamos a avanzar. Ahí está, Gabriel, ¿eh? Si nos quedamos con la última imagen, todo bien. Pero en el medio pasaron cosas, ¿eh? Y hay tensión en la casa y está bien. Porque hoy es día de eliminación. Hoy, o Vanina o Marianela tienen que abandonar la casa. Y sin dudas, cuando se vaya una de las dos, la casa, la casa va a tomar otro rumbo. Seguramente los grupos van a cambiar. Seguramente la tensión va a continuar. Vos tenés la responsabilidad. Vos desde tu casa decidís quién abandona hoy la casa. Si querés que se vaya, Vanina. Un SMS al 9009. Vot espacio 1 para Vanina. Vot espacio 2 para que abandone la casa, Marianela. También 0609-111-00000 o asterisco 3000 desde tu celular. Opción 1 si querés que se vaya, Vanina. Opción 2 si querés que se vaya, Marianela. Marianela, Vanina, una de las dos, abandona la casa. Pero atención, este abandono significa también una ruptura en un grupo. Ellas dos eran amigas, ellas dos eran un grupo. ¿Qué va a pasar con la que se va y qué va a pasar con la que se queda? ¿Qué va a suceder con el liderazgo? Ah, el liderazgo de la casa es un tema. Ya hay pelea de líderes. Lo van a ver en un ratito. Estamos viendo la casa. Esto pasa en este momento dentro de la casa. Está bailando. Estaba Nina. Una de las que hoy puede abandonar la casa. Esto pasa adentro. ¿Qué pasa afuera? Al lado de la puerta. Una de las dos va a tener que pasar por ahí. Y está Mariano Pelufo. Que mañana, Mariano, tenés el debate. Y tengo una excelente noticia para vos, Mariano. Te arreglé para el sábado a la noche. Otro debate muy lindo aquí en Telefe. Mariano, con la alegría que tengo por esta noticia. Adelante, contame qué se está viviendo ahí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Aquí estamos en la puerta de la casa de Mariano Pelufo. La expectativa es grande. Hay muchísima gente que ha venido a recibir a la chica que abandone el juego. Ya han salido dos señoritas. Ha salido Claudia. Ha salido Melisa. Hoy se atrasa la tercera. Será Vanina. Será Marianela. Nos vamos a enterar en un rato. Muchísima gente que se acerca. Cada vez más. La gente cada vez más enganchada con Mariano Pelufo. Es muy grande la expectativa. En un ratito nos vamos a enterar. ¿Quién abandona la casa? Seguimos con vos. Lo que pasa ahí afuera. La tensión que hay adentro. Vanina tuvo su semana. A partir de su nominación, obviamente empezó a reflexionar. Cambió Vanina. Cambió mucho y la estuvimos siguiendo. Ese cambio de Vanina. No la pasó bien. Nadie la pasa bien cuando es nominado. Nadie la pasa bien cuando sabe que puede abandonar la casa. Atención. Una tercera cama se desarma. Una tercera cama en la habitación de las chicas. ¿Cómo la pasó Vanina? De esta manera. Vanina. Estás nominada. Estás nominada. Maldita valija. No la voy a armar. No la voy a armar. No quiero. Se siente que me fui de boca y que yo sabía que esto iba a pasar muchas veces. Que le pido disculpas a las familias de la gente que está acá y se sintió tocada. No. No. Mentalmente Claudia vos y yo tuvimos mala suerte. Bueno, obviamente no podés ser tan desbocada. No. Qué fuerte. Estábamos hablando. Sí. No. No podés la mano. No sé si te vas a tomar la mano, pero la verdad que cada vez que me haya por lo menos te lo quiero decir que me siento re dolida. Yo pensé que te ibas a quedar con nosotras como lo hicimos con Claudia. Esos son de mierda, boludo. Por encima de que ahí no vi nada. Nadie se acercó, boludo. Te juro, no. No. Es un embole, pero digamos que todo lo que hace una, la otra a la liga y viceversa, ¿entendés? Es una cosa doble. Me juega contra. Ya sabes qué, si para sufrir, prefiero ir. Prefiero ir. Quiero una segunda oportunidad, que me quiero quedar, que quiero estar, que me lo voy a tomar las cosas de otra manera y que tengo fuerza como para seguir, que está todo bien. Te digo uno de los momentos más difíciles, cuando el gran hermano te pide que armés la balita. Porque una de las dos hoy se va. Vanina, te decía, fue cambiando Vanina a lo largo de la semana. Se dio cuenta de lo que había pasado. Se dio cuenta que podía haber lastimado a alguien. Hizo muy bien, pidió disculpas. Ahora están ahí, están juntitas, mírala. Porque estuvieron juntas durante todos estos días dentro de la casa. Son íntimas amigas, se confiesan cosas. Es más, una le dice a la otra, somos iguales. Bueno, se van a tener que separar. Así lo vivió Vanina, la viste, reflexionando, cambiando de opinión, madurando. Porque ella decía que también la casa de gran hermano, que además de un juego, porque es por sobre todas las cosas eso, también le está sirviendo a los chicos. Y también seguramente le sirvió a Marianela. ¿Qué va a pasar con la que se quiere? Te digo, yo estoy intrigado para ver cuál va a ser la reacción de la que se quiere. Porque la reacción de los chicos, el día que nominaron, nos sorprendió a todos. Hubo una frialdad muy grande alrededor de las dos. Y los grupos se empezaron a separar. Marianela, también una de las candidatas a abandonar la casa en un ratito nada más. ¿Cómo fue su semana? Angustiada. Muy angustiada. Pero con ganas de cambiar también. Y con ganas de quedarse, de quedarse en la casa. Es un juego. Acordate que por sobre todas las cosas es un juego. Y Marianela, también, más allá de la angustia, tiene momentos para reivindicar ese juego. Y hasta divertirse, mirá. Marianela, estás nominada. Yo mi amistad con vos se va a seguir afuera. Y se va a consolidar afuera. Porque en esta mierda no se puede. ¿Entendés? No supimos jugar. Ya está. Capaz que me volví más vulnerable. No sé. Yo no me vi finalista nunca. Eso es lo que me pasa. ¿Entendés? Entonces, como que salir ahora y salir entre un mes. Por lo menos estar con mi familia. La verdad es re maravilloso. ¿Qué quiere que te diga? Estar las dos juntas. Cumplió mis expectativas, ¿no? Por ahí sí te diría. Me hubiera gustado estar un mes y medio. Como para que sea más redictuable el tema de... Como experiencia. Pero bueno. Bueno, ¿y cómo va a ser afuera? ¿Sabes cómo te van a llamar, boluda? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Con los ojos cerrados, me ves mejor. Mientras vos estabas anoche con las cartas, yo iba dando vueltas por acá y al final me di cuenta que la gente, la única gente que se me acerca es la que estuvo de un principio. Yo por ahí con las chicas, bueno, primero estuvo Clau que se fue rapidísimo, después estás vos y para mí también estaba Nadia. Y para mí fue un dolor muy grande porque yo no voto de Nadia tengo. Estuve, pero esmerándome para que me des esta bola. O sea, la verdad. Por eso es que no me nace ya ir y hablar. Puedes irme a llevar, boluda. Puedes irme a llevar un segundo. Y vas a entender toda la bronca que tengo y todo, todo. Poseer una mente vigorosa no es suficiente. El primer requisito es aplicarla debidamente. Lo de la nominación es por ahí un poco duro porque lamentablemente uno como que se persigue, ¿no? Es inevitable decir, qué sé yo, qué habré hecho mal o quién habrá sido el que me votó. Siempre pasa por la cabeza, me parece. Estoy parado en el medio. Tanto dolor, tantas pelotas. Y aquí yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen de pe... Lo que se va a carburar, qué habré hecho mal, qué se habrá visto mal. No me importa. Yo soy segura de mí misma. Y no me voy a tirar de moralista ni de que divina persona. Soy como soy y punto. Soy como soy y punto, ¿eh? Marianela también reflexionando, tratando de saber qué cosas se vieron de ella. Una de las dos se va a enterar qué se vio en un rato cuando tenga que abandonar la casa. Y preocupadas por el afuera, las dos. ¿Qué pasará afuera? Tiraban las cartas para ver. No hace falta. Una de las dos, en un rato, vas a ver qué pasa acá afuera. Vas a ver qué piensa la gente. Vas a ver qué vimos de ella. Porque una de las dos, en un ratito, va a abandonar la casa. Pero atención. Va a ser por decisión tuya. Nada más que tuya desde tu casa. ¿Querés que se vaya, Vanina? Vanina, SMS al 9009, bot, espacio 1. ¿Querés que sea Marianela la que abandone la casa? Bot, espacio 2. Podés usar también el 0609, triple 1, 0000, o asterisco 3000 desde cualquier celular. En este caso, atención. Para que se vaya Vanina, es opción 1. Para que se vaya Marianela, es opción 2. Además de decidir quién se va, te podés llevar 5.000 pesos. La decisión es tuya. ¿Vos querés que se vaya una? Vos lo vas a lograr. En un rato nada más. Noche de expulsión. Cuando estaba muy enojado, Gabriel, no sé si vieron. En un momento, Nadia, que fue protagonista, y que es protagonista principal, en la relación de Vanina y Marianela, tenía una pierna con un plástico. Ahora te voy a contar lo que le pasó. Porque quiero entrar a la casa. Si me deja Gran Hermano, vamos, vamos. Vamos a la casa. Quiero ver cómo están los chicos, cómo están. Y después les voy a mostrar el accidente de Nadia. Pero primero, Gran Hermano, por favor, pido permiso en esta noche muy especial de expulsión para poder entrar a la casa. Voy a entrar a la casa, voy a saludar a los chicos. ¿Están ahí, chicos? Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Hola. ¿Me ven en blanque y negro? Sí. Es que soy un poco antiguo, por eso. Ahora nos ponemos todos, nos colocamos todo bien. Pero para que no estés... Ahora me están viendo, estoy bien, ¿no? Sí, sí. ¿En blanque y negro? Sí. Es una grabación de la década del 60, chicos. Quédense tranquilos. Los años, los años. Los años, son mis años encima. Bueno. Está más lindo. Gracias. Igual envejezco, viste la... Ay, se me está diciendo... ¿Qué pasa? Está siempre igual. Bueno, primera pregunta, obvio, y la de siempre, chicos, es cómo está la cosa ahí. No sé, a ver, Gabriel, si estás por ahí, contame. ¿Cómo está el clima dentro de la casa en un día muy especial? No, está muy bien el clima, ¿no? Muy tranquila. A pesar de que se comieron las golosinas mías, ¿Cómo? Todo bien. ¿Quién se comió las golosinas? No, tenés que saber todo, porjito. No, no sé nada, no. ¿Qué chicas? Pero más que no sos actor, vos, si no sería bueno. Dieguito, ¿sabés que sí? ¿Sabés que...? Y por ahí, después de esta experiencia, por ahí me hago actor. ¿Viste? Y por ahí actuamos juntos también, con todos ustedes. ¿Podemos hacer una obra de teatro todos juntos? También, también. Está bueno eso. Bueno, voy a hablar con algún productor, amigo. Se me va a descirar. Pará, contame, termina de contar, Gabriel, que se comieron las golosinas las chicas. Sí, la mía y la de Yona. Bueno, pero está todo bien. No, todo bien, sí. Ya lo superaron. Bueno, digamos que eso al lado de lo que está pasando Vanina es mínimo. Me parece, Vanina debe estar sufriendo, no sé, sufriendo, tensa, expentante. ¿Cómo estás? Primero Vanina, porque las veo juntas a las dos. Está Vanina y está Marianela. Juntas. Bueno, antes de hablarte de la nominación te quiero pedir dos cosas. O sea, es mi momento, pero voy a aprovechar. O sea, voy a robar acá. Me olvidé de un par de cumpleaños de tres personas y los quiero decir porque me van a matar y si me llevo a ir me van a odiar que no los nombré. Mi amiga Verónica, Martina, la hija de mi amiga que cumplió años y un beso a Mati, mi sobrino. Así que bueno, y a Rubén, el de seguridad local, que me olvidé de mandarle un feliz cumpleaños. Sí, por favor, porque si no nos quedamos sin nada. Es que no, porque sin trabajo. Ahí está. Bueno, pero contame cómo estás viviendo, cómo viviste esto. O sea, si me llego a ir, no, si no me llego a ir, perdón, si me llego a quedar, quiero que para la próxima gara le consigas una novia a mi pato. Está bien, bueno, yo te consigo lo que quiera. Ahora, ¿me podés contestar cómo estás? Ay, no, como loca, ¿no? ¿No me ves? Sí, no, te veo un poquito acelerada, es cierto. No, no, no. ¿Estás así? ¿Tuviste todo el tiempo así? Sí, desde ayer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, fui como cinco veces al confesionario. No, 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 lo volví loco a ver, hermano. No, estoy como ansiosa. Igual estoy preparada para las dos cosas, ya está. Sé que está la posibilidad de que me vaya, que, o sea, quizás no, no me parece que es el momento, no me gustaría, pero bueno, sé que está mi gente afuera y se me pone bien y me da fuerzas, que sé que estoy segura de que van a estar. Y por otro lado, bueno, si me quedo mejor, porque sé que de acá un tiempo ellos también van a estar y la verdad me gustaría vivir un tiempo más de esta experiencia. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Marianela recién Malina decía, bueno, no me quiero ir, calculo que es el sentimiento tuyo también, ¿no? Sí, claro, totalmente, pero como es un juego, también como que ya sé las reglas del juego. Te veo como menos nerviosa, ¿no? Vanina está como acelerada. ¿Vos estás como más tranquila? Sí, más tranqui. Ahí está. Ahí volví el color. Ahí volví el color. Sí. Está como renovado. Igual te digo, estoy de negro, mucha diferencia, no creo que vean, ¿no? Es más o menos como siempre. Están con las canas. Viste, ¿el momento más difícil es armar la valija o fue la nominación? No, la nominación. La verdad que por ahí las primeras horas como que, no sé, uno como que te da dolor. Es un sentimiento raro. Sentimiento raro. Bueno, chicas, nada, en un rato una de las dos va a estar acá conmigo y vamos a tener la oportunidad de charlar. Leandro, ¿vos cómo estás viendo la casa? ¿Cómo estás sintiendo estos días? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bien, estamos con un poquito de altibajos, como recién te comentaba hoy por el tema de las golosinas, pero se pueden superar. Estamos como que más o menos en una situación de que podemos llegar a establecer una química que nos deje una relación de buena para arriba. La verdad que me sorprendió mucho porque pensé que íbamos a ir un poquito más en decadencia cada vez, pero no, no, no. La verdad que lo estamos superando bastante bien, sí. ¿En decadencia? ¿Qué cosa en decadencia? Claro, porque veníamos, ¿viste? Que veníamos cada más albajo, que la casa no latía, de repente, pum, volvió a latir y que... ¿Latió? ¡Ya! ¡Oh, tú sabes cómo estás! ¿Pero latió a qué nivel, che? Calculá que arrancamos en 10 y ahora estamos en un... En cada 6, rica. Sí, 6, 7.5 en cada 6. 6, 7 puntos. Queda bien ahora, y un poquito más también. ¿Pero querés llegar al 10 vos? Me encantaría que todos lleguemos al 10, pero... Bueno, lo vamos haciendo despacito, con paciencia. Paso a paso, paso a paso, ¿qué haces? Bueno, Nadia, físicamente, ¿cómo estás? Vos viste que... Una pequeña lección, que no me llevo bien con la gimnasia, igual... Ah, mirá, ahí está el plástico. Pero estás... Igual mirá, date cuenta del detalle, Georgie. ¿Qué? Mirá la manguera y mirá mi remera. Ojo. Ojo a la moda. Ojo. Ah, muy bien. Mirá el cierre y mirá el bretel de mi... Ojo. Buscaste todo el detalle. La cinta blanca y la culosa blanca. Está muy bien. ¿Estás 10 puntos? Estoy... ¿Eh? Estoy 9, 9. 9 puntos. Sí. En cualquier momento llegamos al 10, que es lo ideal. Como quiere... Perdón, Leandro habló del 10, no yo. Quiero que lo sepas, lo acabás de escuchar. Tiene una punta. ¿Eh? Tiene una punta. Tiraste una punta, muy bien. Silvina. Tu cumpleaños el otro día, ¿todo bien? Sí, muy bien. El sábado la pasamos muy bien en el Zoom, bailamos mucho, nos divertimos, así que la pasamos bárbara. ¿Por qué, ante la palabra diversión, escucho sonrisas? No sé, porque... No, yo tampoco, que alguien me ayude. Eh, Juan, ayúdame vos. ¿Por qué, cordobés, esa sonrisa socarrona, ante mi pregunta... Soca... Socarrona, sí. Castadora, casi. ¿Por qué? ¿Qué me perdí? No, de nada. Bien. Nada que no hayas visto. Nada que no se haya visto. Nada que no se ve. Nada que el ojo, que el ojo. Divertivo barato. No sé nada. Yo lo único que sé, Juan, te quiero... Y no tendría que hacerlo. Voy a romper una regla, pero quiero decir que te admiro por esos pantalones que tenés puestos, la verdad. Son de diseñador de acá, ¿eh? Con relación de... De solos. Juan, te desafío algo. Dale. Si tenés lo que tenés que tener, atrevete a salir con eso ahí afuera de la casa. Bueno. Dale. Cuando quede eliminado, yo lo con esto. Ahí está. Pero son del solos, te se vuelve a estar llegando. Eh, perdón, perdón. La modista, la modista del programa me los halagó, Jorge. Así que... La virtualista. La virtualista. Pero porque son tuyos, no entiendo. Mío, mío. El diseñador. Miren la remera. ¿Qué, vos lo dices? ¿Estás? Sí. Muy bien, qué lindo. A ver, ¿cuál es el... El conjunto. Ah, muy bien. Ah, mirá, la tela en la remera. Muy bien. Qué nivel. Alta moda. Sí, te lo pusieron a... ¿Querés desfilar? Desfilame, dale, dale. Desfilame, dale, dale. Vamos a mostrar el conjuntito que está barbado. Dale, Juan, vamos, vamos. A ver, ponele onda. Juan, moviendo la cabeza. Noche. Qué noche, Tete. En este lugar. Ponete firme. Vamos, derecho. Move un poco. No, si soy duro, soy pecho. Pero está... Ahí está, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Que le acompañe una chica, vamos. Usted se levante y le acompaña, vamos. Es como el equipo. Vamos. Griselda, levantate y acompañale. Vale, vamos. Póngale en onda, vamos. Ahí está, muy bien. Muy bien. Vamos, recorra la casa, vamos. ¡Vamos, vamos! Sáquenle el cemento a Juan, por favor. Ahí está, se fue. Bueno, miren, miren. Onda. Griselda, ponele onda. Onda, vos que tenés onda. Va, vamos. Ahí está. ¡Opa! Qué noche, Tete. En este desfile de Jordano por TNP. Muy bien. Unos lindos pantalones que hacen conjunto con la remera. Unas sandalias. Y Griselda, todo natural. El collar también, todo natural. Muy bien. Así me gusta. Un aplauso grande para Juan y Griselda. Muy bien. Bueno. En un rato vuelvo. Así me gusta verlos contentos, felices, con alegría. Esto es un juego. Lo decía Marianela y me parece que es el espíritu y lo tienen que conservar. Por eso, en un rato vuelvo a jugar... Y encima que te gustaron los pantalones ahora, yo sí. Sí, a mí me gustaron, la verdad. Yo no los usaría, obviamente. No, no. Te podrás imaginar, me pega. Eh... ¿No, si te puedo decir algo? Pucha, amigo. Yo te digo algo, pará. Vos me decís algo, yo también, eh. Bueno, no importa, ya está. No, le quiero decir a mi familia que se quede tranquila con esto porque es... O sea... Es exageración. Es, sí, es un golpe nada más. Estoy súper bien. Me están recuidando acá, eso. Que no, no es nada grave. Porque nunca, nunca tuve un golpe de nada afuera y me viene a pasar acá y... Por ahí están asustados. No tengo nada. En serio. Que estoy bien. No, está bien. Nos quedamos tranquilos y todo. Estoy escuchando. Es mentira, Jorge. No, pará, pará. Silencio. ¿Quién es Rocky? Él es el hermano de Nando. Dejate de joder con eso. A mí no. Oye, me te pido, por favor, decime quién es Rocky. Sí sabe, Jorge, por favor. Otra vez. Pero yo te voy a decir algo. Desde que me dijiste que... Yo lo sé. Empecé a revisar agendas, todo. Y no me coincide. No me coincide. Tengo una leve sospecha, pero no me hagas laburar. Dale, por favor, te lo pido. ¿No me vas a decir? No nos dice a nosotros. No, ustedes nos hagan lo vivo. En un ratito vuelvo, chicos. Espérenme ahí. Ya vuelvo. Noche muy especial para ustedes y para nosotros también. Me voy de la casa. En un ratito vuelvo con los chicos. Recién Nadia contaba lo de la pierna, la mostraba. ¿Qué le pasó a Nadia? Accidente. Esos accidentes caseros. Pileta. Se lastima la pierna. Obviamente ingresó una médica, una doctora, aislada, no le cuenta nada del exterior. Eso es fundamental en la casa de gran hermano. Pero sí las cuidamos. ¿Qué le pasó a Nadia? Y todo lo que sucedió... Míralo, dale. No, 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 me duele, no. ¿Puedo pesarlo? ¿Qué le pasó a Nadia? 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 Ya me puedo retirar. Chao, gracias. Diego. Ay, pará que también me dió una inyección del culo. Ah, yo qué sabía. La doctora, su asistente entraron, la curaron Demostramos que no hubo ningún tipo de información El único contacto era profesional, era curarle la pierna y nada más No hay contacto con el exterior Y ese no contacto con el exterior vas a ver cómo influye en cada uno de los integrantes de la casa de un hermano En un ratito, no te pierdas lo que va a contar Diego Pero yo te voy adelantando porque quiero que vayas sintiendo la tensión que tenemos todos en esta noche Porque o Vanina o Marianela van a tener que abandonar la casa en un ratito Y después de las nominaciones quedó todo muy tenso Los grupos empezaron a hablar cada uno por su lado Hablar es una cosa, charlar es una cosa, conspirar es otra Está penado por gran hermano Y los chicos están realmente en la cornisa Están jugando al límite con el tema de las charlas De hablar de las nominaciones Están al límite Que Jonathan lo van a ver ahora charlando Realmente estuvo a punto A punto de la sanción Pero lo van eludiendo los chicos Van viendo los límites Y lo van corriendo Esto pasaba dentro de la casa, mirá Bueno, me estás preguntando que soy nadie y que no se puede entrar Sí, yo sé, yo sé Pero eso le dije, no sé si, ¿por qué no lo hablan? Esto lo quisimos hablar Según ella, se quiere ir Y por eso está así con nosotros ¿Por dónde? Y según mi opinión Ella se quiere ir hasta la puerta de acá y volver Según mi opinión Se da cuenta de que está veniendo Con la admiración Y de convenirse para que vayas Esta es la primera vez que estoy re cagada Yo también, la primera vez Me siento que nomina para el quilo Ok, estoy tan boludo Me siento como que con el que hablaba Pensábamos todos diferentes No, yo pienso que nos coincidí bastante ¿A qué? Si te trata de observar, yo no Si vos observamos, acogí ¿Pensás que me hiciste por ti, André? Yo te confié que no Quiero creer que no Es que si nosotros nos ponemos de acuerdo Entre comillas, digo Si nos damos cuenta todos Ahora pues estuvimos hablando que está por las cuerdas Es cuestión de mirar un poco más Es que son muchos Pero están indivíduos Pero yo tengo un par que sé que están jugando Mira, quedamos 16 Quedamos 16 Juanita, me dejás que te lea uno Sí, pero conté tres personas más que son limpias Aparte de nuestro grupo 5 sonido Juan es limpio Cualquier cosa que tú puedas hacer O que sueñas con hacer, dale inicio Está bien Y yo lo he hecho conmigo Y aparte en un grupo de contrabantes Pablo no molesta Siempre Pero los que no molestan A eso se ha que tenerle miedo Porque no sabes A Pablo si lo tengo en cuenta Mira con una cara A Antonio Ya a mí los que más míos son esos Los que están adecuados Porque no sabes No te asegurás A quien o a quien no Con la excusa de que yo estoy parcial No es divino, Pablo Porque la contestación que dio el otro día No agarraste Yo no soy de nadie Es que él deja estúpida Como diciendo Yo quiero estar bien con todo Eso te iba Espero que no vengan con el legrinito De experiencia A mí llegan a abrazar Los de puteada Le pongo a cada uno Y cada uno voy a hablar Cállate la que tú tiras, Damián Yo estaba mal allá en la pieza Que vieron ustedes Vine Damián y me dice Che Johnny Yo no me quise acercar Cuando estás en la pieza Porque me di cuenta Que te fue abrazar mucha gente falso Te juro de mentira esa No, está bien, Dami No hay drama, ¿viste? ¿Ya? Qué paro No le da la cabeza A ese estucio Yo estoy esperando Que vení Aguantar una vez más Para que Para que Diego No tengas inmunidad De la cabeza Y eso Es uno ¿Cómo? Es uno 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 Bueno, pero no tengo Nombrar No sale Le tengo mucha bronca Incima se unieron los dos El Rubión y el otro Están unidos Porque son Potencia ¿Entendés? Se piensa Pero yo no soy ninguna boluda Yo no estoy dando cuenta De las estrategias Y todo Y a mí ya no solo No me van con que jueguen así Sino que cada vez Me van con una operación ¿Tienes unirada, loco? Sí ¿No sabes? ¿La se más con la vez Puedes agarrar la escoba? ¿Qué así? Yo no sé Convieres con gente falsa Es lo peor que te puede pasar Es re incómodo, loco Es re incómodo Es sobre todo Cuando uno está acostumbrado A ser tonto Es para que te ubiques Porque vos decís ¿Por qué estaban tan preocupados Por el tema de las nominaciones? Porque esto fue previo a las nominaciones Estaban tratando de ver Quienes los habían votado ¿No? Quienes los habían nominado Igual después Acá los vi muy nerviosos Por ahí Calificando a algunos De sus compañeros Después todo cambia Se dan cuenta Después de la nominación Que esto es un juego Y que como tal Hay momentos para divertirse también Más allá de la distancia De lo que uno pueda pensar De las peleas De las golosinas Es más Los estás viendo ahora Están todos juntos Saben Que esto es un juego Y lo jugaron Y lo jugaron Realmente muy bien Y cuando digo lo jugaron Vean esta guerra de manzanas Arrancó Juan Casi Despacio Tirando una manzana Como al pasar Alguien la vio Y empezaron con todo Vean esto Me parece que vamos a tener que reformar La casa de gran hermano Miren como quedó después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien No, no El piecito no Ahí no ¿Ahí? Ahí 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 Perfecto Listo Ya se lo agarra la mano Primera Primera Segunda Como a la mano Voy ¿Comes? ¡Lo ganes! ¡Lo ganes! ¡Pero mí communautaire! Sí ¡Ahí está, que grúa! ¡Al corrube! ¡Ahí que lo maté, ¿no? ¡Sí, pare! ¡Poré! ¡Se la devolviste! ¡Se puede levantar! ¡El casco! ¡Vení, Coquita! ¡Vení, Coqui! ¡Añigo, añigo! ¡El dedo chiquito! ¡La con! ¡Uh! ¡Eso es un video! ¡Uh, la c*** de tu tía! ¿Quién fue? ¡Añigo! ¡Ah! ¡El que primero sangra, pierde! Largaron energía con las manzanas, ¿eh? Te contaba. Y hoy vamos a pasar por todos los sentimientos. Sentimiento lúdico, de alegría, lo que acabás de ver, peleas. Pero también momentos para sentimientos. Diego, yo no sé si nos sorprendió, porque lo vamos conociendo de a poco, parece un duro, con una historia de vida muy dura también, con una mochila que él mismo se encargó de contar. Que gran hermano, que gran hermano, le iba a servir para sacarse esa mochila. Pero Diego también se quiebra, y tiene miedos, y sobre todo extraña. Extraña mucho a su familia. Sobre todo extraña a su hija. Que además creo que cumple a ellos el viernes, que va a ser un día muy especial para él. Y quiero que escuchen, hay algunas frases que realmente merecen la pena escucharlo. Un Diego distinto. Tal vez el Diego original, el Diego que él quiere que se imponga a partir de ahora. Escuchen por favor a Diego, vale la pena. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo extraño mucho a mi familia, me estoy volviendo loco con el tema de mi familia. Pero yo no sé si también se sientan mal, si me extrañan, si no me extrañan, si se acostumbraron a estar sin mí, si no pueden estar sin mí. Yo no puedo estar sin eso, yo ya me estoy volviendo loco. Es más, no pensé que ibas a estar así, pero... Más de una vez pensé en irme, no me fui por miedo después de arrepentirme. Pero no sé, ahora el viernes es el cumpleaños de mi nena, la veo a cumplir un año. Todo muy junto. Yo cuando salí de libertad, lo que yo quería era tener a mi familia y volver a tener un hijo. Porque yo al mío no lo había tenido. Yo cuando me fui, el nene tenía un año y medio y cuando volví, el nene ya era una persona. Y bueno, y... Gracias a Dios, la vida me regaló a mi mujer, que es lo más grande que hay para mí. Y lo más lindo que me pasó, también algo que me pasó fue que Morena no vino, porque sí. Morena me la dio ella, ella me la dio. No es que, bueno, tuvimos relación y ella quedó embarazada, no. Ella eligió darme la Morena. Y fue mutuo, ¿no? Y eso me rellenó a mí. Y no estar en momentos claves, que era lo que yo quería, que yo ansiaba tanto. No separarme de ella en todo momento, verla... Verla cagatear, empezar a hablar y todas esas cosas. Y bueno, y ahora me estoy perdiendo un montón de cosas que no quería perderme. Pero bueno, que es un... También es un esfuerzo que hay que hacer, que vale la pena también. Yo sé que el tiempo mata todo. El tiempo mata todo. Todo, todo lo que son sensaciones, amor, sentimiento, el tiempo mata todo. Y tengo mucho miedo de salir de acá adentro y encontrarme con mi familia no está más. Como ya me pasó. Vine a mostrarles... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias por haberme preguntado. Un abrazo. ¡Gracias! El otro Diego El Diego que nosotros desconocíamos Y que él eligió darlo a conocer en gran hermano A mi hija morena No la traje yo Me la regaló mi mujer Una definición realmente Hermosa Que habla de los sentimientos de Diego Un Diego que no conocíamos Y que estamos conociendo Un Diego que está dentro de la casa también esperando Detalle Detalle Que por ahí a usted le pasa desapercibido Pero a nosotros no tanto Se puso la remera para entrar a hablar con gran hermano Se la sacó después Siempre Diego tiene ese detalle Nunca va con el torso desnudo Se la pone, señal de respeto Pero realmente nos llamó mucho la atención Como nos llamó la atención Y hablando de la ropa de Diego De los accesorios de Diego Algo le habíamos adelantado el jueves pasado De una faja ¿Se acuerdan que habíamos contado? Que por ahí los chicos lo habían visto a Diego De una manera Que no lo habían visto todavía dentro de la casa Que tenía que ver con el tema de la faja ¿Recuerdan? Bueno Lo tenemos Quiero que vean ¿Qué pasó con la famosa faja de Diego? ¿Qué pasó con la famosa faja? ¿Por una tista? Gente me falta la faja ¿Quién vio una faja negra? ¿Nadie vio una faja negra? ¿Una faja? ¿Me falta la faja? ¿Nadie vio una faja negra? ¿Nadie vio una faja negra? No digo que alguien me la robó Digo que no la encuentro Una faja negra ¿Pero ahí, boludo? ¿Y yo qué sé, boludo? Es que yo no la dejé tirada, boludo, a la faja Revisé todo ya como 15 veces ¿Cómo puede ser? ¿Male, no viste una faja negra? No, no viste, boludo No, no viste ¿Qué vivimos con fantasmas, boludo? ¿Nosotros? Lo que pasa es que si alguien la metió en algún lado Es porque alguien la agarró Y si vos estás preguntando si no la vieron y nadie la vio Eso es lo que me calienta, ¿entendés? ¿Qué tiene patita la faja, boludo? No seas malo Con las dudas Ahí No hay ya ¿Qué quería la fajita, no? Todo un coqueto el hombre Pero revolvió la casa, vos viste, buscó hasta arriba del techo, se colgó Buscó en los lugares, entre las plantas, finalmente la encontró La había dejado de la ira Pero en la casa, además de grupos, se van formando líderes Naturales, porque hay vives, o mujeres, que naturalmente son líderes Porque son más vivos, porque lo van buscando, por carácter Pero aquí se está viendo claramente que ya hay por lo menos dos liderazgos Por un lado Diego Diego es un líder natural Y Damián también Y se enfrentan Estaban armando la prueba, que la vas a ver en un ratito, la prueba de la semana Y empieza a surgir ahí, la pelea, el choque entre líderes Por un lado Diego, por otro lado Damián Miren lo que sucede 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 45, 56, 54, 45, 57, 48, 49, 51, 52, 53, 54, Kirkky 56, 57, 58, 59. Se queda la soga. O se queda o se apula. Pero que de seguida hasta que te engancen las dos patas y que te de vueltas en el aire, boludo. Y los estoy matando a ellos con los brazos. ¿A mí? Si yo la estoy pisando. Y lo que pasa es que si vos seguís, boludo, entonces ya no podés estar, boludo, acá. Si no seguís, aguantás 100, no podés estar, boludo. No sé, ganan como quieran. Un minuto acá arriba, todo. Yo los llevo ahí, te ayer los aguanté. Sí, por eso, ¿dónde? ¿Listo? Y... Y uno. Dos. Tres. Muy gordito. Cuatro. A ver si lo voy... Me la aguantan ahí. No soy idiota. No soy idiota, pero me caliento, boludo. Pero que me embola, boludo, que te quejas de todo, hijo de puta. ¿De todo qué? Que me escuchás quejarme, ¿de qué me escuchás quejarte? Me quejo cada vez que me manda algo como el culo. Bueno, no me mandé más nada, si sabés que me voy a calentar, si no sabés. Ahora vení a hablar de egoísmo, la p*** madre que te reminco, adiós. A la c*** de tu madre, a la... A la c*** de tu madre, a la... A la c*** de tu madre, a la c*** de tu madre. Tengo que andar roscando yo, volviendo me loco, enfermándome la cabeza. Me va a ganar. Chupame la c*** de tu madre. Así que Diego no va a soltar. No, Diego no va a soltar porque no llega. Gaby, Léa y yo se gamos, me parece. Así estaban las cosas entre los dos líderes, ¿eh? Cada uno se quiere hacer fuerte en su posición. Terminaron así, a los insultos uno con el otro. De todas maneras, tuvieron que jugar juntos el juego de la semana. Y les cuento que lo hicieron muy bien, que lo ganaron, que hay un 30% más. Que la abundancia sigue en la casa. Y te quiero decir algo, me pone contento que la abundancia siga en la casa. Porque la abundancia está trayendo conflictos dentro de la casa. Y los conflictos, los resuelven los chicos nominando, pero ¿quién se va? Lo resolvés vos en tu casa. Ah, sí, sí, sí. Esto queda solamente, este laburo es tuyo. SMS, ya mismo, el 9009. Si querés que se vaya a Vanina en esta noche de expulsiones, vot espacio 1. Si querés que la que se vaya sea Marianela, vot espacio 2. Podés usar también 0609110000 o marcar asterisco 3000 desde cualquier celular. En este caso, si querés sacar a Vanina de la casa, hoy mismo, opción 1. Si la que se encuentre conmigo hoy y abandone la casa, opción 2 para Marianela. Acordate que además de decidir quién se va, te podés llevar 5.000 pesos. Pero hay una lucha sangrienta. Hay una lucha devastadora. Una lucha que los chicos, la verdad, no pueden llevar adelante. La están perdiendo por goleada. Y la verdad, me sorprendió. Porque están haciendo mella en el ánimo de los chicos. Lo van a ver. Y van a ver cómo esta pelea, la ganan estos enemigos, no digo invisibles porque lo ven, pero inesperados. Enemigos que no creían que podían estar dentro de la casa. Son unos verdaderos chupasangres. Y lo están sufriendo los chicos. Yo creo que la pelea, hasta hoy la tienen perdida. Quiero que vean contra quién están peleando los chicos y están perdiendo por goleada. Yo soy el Mosquito. Yo soy el Mospongo. Venimos a picar esos chiles. Piquémoslo. No, no sé cómo hacer para cortar el césped. Pasá por el césped y nomás le van dando 250.000 mosquitos. ¿Te gusta tocar mucho eso? Pican, pican los mosquitos. Pican con granito y mulo. Unos pican en la cara y otros pican en el... Necesito algo que pueda echar en el pasto para que no me mate los mosquitos. No, pará, mamita, ojo. Le conviene, boludo. Bueno, nada, si querés, pero le conviene esta parte bien. Por eso, por eso. Qué terrible, los mosquitos. Qué terrible. Entran un hueco. Tentran. Mira la cantidad de cosas que tenía, abuelo y me picaron lo mismo. Qué, dame, lo trajiste hasta acá adentro. No, 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 no. No, 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 no. Hasta ahora lo viene perdiendo la batalla con los mosquitos, inesperado. Pero están los mosquitos dentro de la casa. Los que no pierden el tiempo son la gente de Garbarino, que tiene unas ofertas bárbaras. La oferta semanal de Garbarino es esta. Garbarino tiene todo para que tu casa sea la mejor. Freezer Patrick, con todas las tarjetas de crédito, 12 cuotas de 102 pesos. Garbarino, garantía de confianza. Me estaba cruzando, porque tenía unas ganas, tengo ganas de ir a la casa. ¿Puedo, puedo entrar? Venga, 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 venga. Pasa que no, no me aguanto la... Tengo necesidad de entrar a la casa, de hablar con los chicos. Así que voy a pedir otra vez permiso, gran hermano. Permiso para entrar a la casa otra vez. A ver si me lo dan. A ver si puedo entrar. A ver si ya entré. Chicos, estoy ahí. Chicos, hermanitos. Hola, hola. Ya no me dan ni bola. Antes me acuerdo que decía hola, chico. Sacamos mi cabra, Nadia. Pero antes decía hola, chico, y se tiraban de cabeza. Ya no me dan bola. Es que te invitan acá, entonces no sabíamos que eras vos. ¿Quién me invita? Todos, todos. Todos los hermanitos, y cuando lo dice usted, yo pienso que sos vos. Ah, se joden con eso. Sí. Se van llamando y todo eso. Todos los hermanitos y nada. Hablando de así en chiquitito, tengo una buena noticia para todos ustedes. ¿Cuáles? ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Mañana? Sí. En un momento le vamos a pedir que, nada, que se aíslen un ratito. Sí. Que se queden todos en el Zoom, porque le vamos a decir, vamos a desinfectarle el jardín, vamos a sacarle los mosquitos. Va a entrar una tanqueta fumigadora. Eso es que era. Vamos a eliminar todos los mosquitos. Los quiero tranquilos, los quiero relajados, los quiero bien. ¿Tú no sabes lo que es regar ese jardín, Jorge? No te das una idea. ¿Cómo terminé yo regando ese jardín? Ay, te voy a ver las manos. A ver, mostrame las manos. Mostrame las manos vos. ¿A quién no las? A vos. A vos, a Nina te estoy hablando. Si te estás quejando vos me decís... Ah, no, no, me picaron la cola. Me picaron la cola en la espalda. Porque no me puse a raio. A ver, mostrame. No, no. Pregúntale a Charlie. Si te deja yo no tengo problema. ¿A Charlie? Claro. Pero no se va a enojar, Charlie. Pará, estamos hablando científicamente. Quiero ver una roncha algo. ¿Alguien tiene una roncha? ¿A alguien le quedó una roncha? A ver, a ver, ¿quién lo está mostrando? Griselda sos vos, ¿no? A ver. Ah, bueno. Bueno, perdón. ¿Se rascan solos o necesitan ayuda? No, solo. Y a veces unos cuantos se ayudan acá, ¿eh? ¿Qué dato de mí? Se rascan, no todos... No, no, no se rascan todo el día. No, no, perdón. No quise decir eso. No, quise... ¿Qué parece? Ah, está todo bien. Somos todos los mismos, por ejemplo. ¿Eh? ¿Mi familia? Bien, la mía también, gracias, Lito. ¿Todos bien? A ver, les reitero esto. Chicos, tranquilos, está todo muy bien acá afuera. Y yo sé que ahí adentro también. Mariela, todo tranquilo ahí adentro. ¿Cómo lo ves vos? Bien. ¿Por qué me ponen esa cara acá que en boca uno? Como si dijera... Ajusto a mí. Con el Zoom. Yo creo que vuelve a entrar. Con las hermanitas. Con las hermanitas. Este, nada, no. Qué sé yo, me estoy divirtiendo un montón. Por ahí me siento demasiado zafada, me arrepiento. Y no sé, qué sé yo. Estoy muy loco. ¿Zafada en qué? Y... no sé. No, pero en serio, zafada, ¿con qué sentí que estás zafada? Igual cuando te divertí, José. O sea que tirás, el revolea la chancleta. Un poquito. Igual decidimos entrar más. Ya decidimos con nadie que no vamos a entrar más al Zoom. No van a entrar más al Zoom. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en el Zoom? ¿Qué pasa? ¿Qué es un antro de pecado? ¿En diablado es el Zoom? No sé qué pasa. Es como que sale... Está en diablado el Zoom. ¿En diablado? Pablo, Pablito, confío en vos. ¿Está en diablado ese Zoom? Eh... no sé, no creo, no. Un par de besos, nada más. ¡No, no, no, no! ¡Pablo, Pabllo! Si lo vieron todos. Un par de dos, un par de tres, un par de... Un par de besos, nada más, tampoco vamos a exagerar. Varios pares. Varios pares. ¿Y vos llevás la punta en eso? Yo no, no, no. Yo tranqui, tranqui acá. ¿Vos tranqui? Sí. Diego, les creo. Sí, sí, son así las cosas. Son así las cosas. Estás rapidito hoy, estás... Te estás con ganas de no... Sí, te he hecho una chispa hoy. ¿Tenés ganadita de dormir? No, 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 no. Si querés terminamos acá, yo me voy a casa ahora. No, no, seguimos, Jorge, con vos toda la vida. Te banco, yo te banco. No, yo los banco a todos ustedes, está todo bien. Pero te digo, por Instagram, yo me voy a casa. Tengo una menoresa napolitana esperándome, me voy. ¿Cuándo vas a venir a comer acá? Se pone entretenido el Zoom, las chicas se ponen cachondas, poquita ropa, se pone entretenido. Pero hay alcohol dentro del Zoom, yo quiero aclarar porque... A ver, Nadia. Yo quiero aclarar mi situación y en la de Maru... Pero ¿por qué, Querés? Hay algo que me pone loco de vos. Arranqués, yo quiero aclarar, yo no tengo nada que ver, yo no tuve... ¿Qué pasó, Nadia? A ver. ¿Querés decir que es un personaje? Es un personaje que... Para que se diviertan. Hay alcohol, también hay alcohol en el Zoom, no somos nosotros. Levanta todo lo muerto el personaje. Ahí lo vas a ver. Perdón, si yo entro con el... ¿Viste con el aparatito que mides y tomaste mucho alcohol? Si entro en medio del Zoom, ¿qué pasa? No, si entras con eso, lo traes al pedo. No lo llevo. No, si es poco alcohol lo que nos dan, no, no, no. Pero el único alcohol que hay lo tomamos entre Maru y yo, por eso. No llegas a... Ah, bueno. Si, lo de la ropa... Jessica, ¿qué es eso de poca ropa? ¿Cuánto es poca ropa? ¿Cuánto muestra? No sé, Rocky, no sé, yo estaba durmiendo. Claro. Claro. No, 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 estábamos jugando a vestirnos así como medio... Ay, tiene una bomba. Sexy. Tiene una bomba. Y ahora estamos preparando un desfile de espuma. No, no. Bueno, vos... Vamos a negociar. ¿Por qué? ¿Pero qué es eso de espuma? ¿Qué van a hacer? Solamente espuma. Claro. Solo espuma. Solo espuma. Hombres y mujeres. Y desfile. Perdóname, en algunos casos mucha espuma, en otros poca espuma. En los chicos, pregunto. Depende del cuerpo. Pero eso pregunto. Mucha espuma, poca espuma. Tenemos que entrar un camión de espuma. Si las chicas pasan primero, es mucha espuma. Si las chicas pasan después, ¿cuál? Sí, Jessica. Acá por ejemplo se necesita más espuma, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, pará. Grisela. Grisela, sí. Pero pará. Jessica. Confío, confío en vos. Pero vos confía tranquilo. No, confío. No, pero en serio, en serio. Escúchame. Está trabí el cuerocito. No, ahora vamos a hablar de todo eso. Pero, Jessica, no sé por qué te veo como receptora de un montón de secretos de la casa. Te hago un trato. A ver, hace un trato. Dale. Recién dije, ¿les gusta la milanesa a la napolitana? Sí. ¿A todos les gusta? Sí. Les ofrezco algo. Me comprometo. Les mando, les mando milanesas a la napolitana. Con mucho queso, ¿les gusta? Ese queso que se derrite. ¿Con qué más? Pará, ¿quieren jamón? Con papas fritas, sí. Con tomate natural. Sí. Y la bebida energizante, Jorge. Pará tanto. Está bien, pará. ¿Puedo...? ¿Qué necesitas, Jorge? Ah, muy bien. Por fin la pregunta del millón. Ustedes ya habían agarrado la milanesa, se habían comido todo, me habían dejado las migas. Claro. Jessica, la pregunta. Discúlame, Jorge. No, pará, pará, pará. No te disculpa nada. Yo te voy a disculpar. Tirame un centro con lo de Rocky, dale. Y les mando milanesas a la napolitana. Milanesas a la napolitana. Imaginate el queso derretido, Jessica. Papa rejilla. Papa rejilla. Callate vos, Nadia. Estoy hablando con Jessica. Va, salvo que vos hagas un sacrificio por tus compañeros. ¿Yo? No, no, Nadia. Si tiran una pista, ¿vienen las milanesas? Sí, pero... No, no nos pongas eso. Seba, pará, pará. Una pista no es, me van a decir, tiene el pelo castaño. Tirame un dato exacto, bueno. Si me dan un dato con el que yo me quedo conforme, Seba, vos también me lo podés tirar, ¿eh? Yo te lo tiro. Te tiro un dato. Que sea bueno, ¿eh? Buena. Sí, tirame uno bueno que... Pero mi papá, da mi mamá, la lisiada me manda... La lisiada. O la lisiada. Porque tengo dos, son mis papás de la casa. Bueno, entonces... Y... No sé, me... ¿A dormir? Nadia, Nadia. Ok, se perdieron las milanesas, lo lamento. De acá... Contá lo que está diciendo. Estoy sintiendo el dorcito. Jessica. No, no, tiene algo. Uno. Decirle a qué son. Dos. Ya sé, es hombre. Chau, chicos, los veo en un rato, se perdieron las milanesas. Ya vuelvo. Ahora lo dijo con las ganas. Teníamos ganas. Ahora, ahora me van a tener que esperar. Ahora me van a tener que esperar. ¿Qué pasa con Leandro y Sebastián? Hay muchas dudas. ¡Oh! Me vas... ¡Oh! ¿Qué pasa con Leandro, sobre todo? Los chicos se encargaron de esparcir alguna duda. Y me parece que Leandro está jugando con esa duda. Quiero que vean lo que pasó dentro de la casa entre Leandro y Sebastián. ¿Ustedes mintieron en ahí vos? Nada. Nada que ver. Sí, pero Leandro, ¿qué mentiste? No, yo insinué que haría cualquier cosa con un chico gay. O sea que vos eras el bisexual que tenía que entrar. Para mí le dan tiras, pero para Sebastián. No sé de aquí qué es. Bueno, bueno. ¡Sí! Es un tema muy delicado para ir a tocarlo. ¿Dame le quiere apuntar a Sebastián? Claro. ¿Quiere decirle otra vez? Hay que dejarlo. Que el chabón, si es, va en algún momento lo va a decir. Y si no es, bueno. Pero está todo bien. Más vale. Pero había una parte ahí, ¿verdad? ¿O es todo mentira? Le iba a esteliquear porque me podía llegar a liar. O sea, como que la di de guacho, que nada que ver. No, ahora la estás corrigiendo. ¿Todos lo hicieron encapitar al casting? ¿Te gustó el beso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ey! Párate. ¿Sabiste qué? Gracias, macho. ¿Con cuál pasaría la mejor noche? No, colega. ¿Colega? ¡Oh! Bueno, no digan la tarde. ¡Colega! ¡Ey, Seba, no se podía traer el celu! ¿Qué haces? ¿Qué cara puede venir a traer el celu? Se va a la puta que... ¡Qué lindas que están, tontas! Tome. Gracias, re contento, ¿eh? Hay algo que me intriga de tu personalidad. Por ahí te acercaste hasta acá ahora para saberlo. No, es que tampoco me animo. No, no, no soy gay. ¿A decir de qué? No soy gay, descarté. No, no soy gay. No, no soy gay. Espero que me ситуan porque yo no me asesco. ¡Me asesco. ¿Qué se haces ahora, te algo? ¡A ti ves paciencia! ¡Segujame, se a más. Él dice, a ver Leandro dice que no es ¿Será? La pregunta no es No, me grita Pero por lo menos está jugando a su juego Es una estrategia Es histeriqueo tal vez Tal vez también lo está histeriqueando a Sebastián No está mal Cada uno hace un pito, ¿se acuerdan, no? Y tienen todo el derecho Es parte del juego Cada uno hace esta estrategia Y no ofende Lo que se ofende Es que alguien se tome la sexualidad Lo que vas a ver en un rato En broma Y puede ofender eso Y en algunos momentos puede rayar la discriminación ¿Qué es lo que sintió Sebastián? Con algo que... Un chiste que le hizo Pablo No le gustó nada Y Sebastián, que demuestra que no se calla nada No se calló con Pablo Miren lo que pasó ¿Qué tiene que ver? Dani y Gonza Tenían novia Son todos machos Leo fue padre Pablo Pancho estaba casado con hijos No sé nada Ni de Pablo ni de Santiago Y sé que la mujer tenía novia ¿Vos solo este? ¿Vos solo este? Pero ahora sos el puto más conocido de lo este Porque te dieron beso todos los hombres Perdóname ¿Cómo te van a agarrar bien Ramos? Yo para mí lo voy a hacer en tu lado ¿Qué hay en tu lado? 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 No No, desubicadísimo mal Decí que para la instantánea hay que votar a dos Si no sabe cómo llamando a hacer una ¿Qué? Es un tarado ¿Quién? No importa Es un desubicado Es mal y mal Se desubicó mal Yo te vi cuando te votaste Por eso me dejaba Pero bueno Es que mi cara se transformó un poquito ¿Y por qué no entiende nada? ¿Sabés que yo había pensado mal de él? En el sentido de que me parecía un tarado Y no lo soportaba Y le iba a pedir perdón Porque creí que me había confundido Pero no me confundí una mierda Es un tarado Oh, también no hay, ¿no? No A menos que la ponga A la mañana nada más ahí Tipo, a lavar platos a la mañana No hay ninguno para lavar ¿No podemos lavar? No Solo a la mañana Yo sé que cuando salga y vea las nominaciones Me voy a dar confirmar más lo que sigo pensando Que tengo dos votos asegurados por nominación Me chupo igual Pero estoy segurísimo O sea, que es hombre Que se siente menos hombre Porque hablen con un gay O porque sean amigos con un gay Si vos no tenés claro O sea Es que hacen Es porque tenés una duda No, pero igual hay gente que es homofóbica Para mí Y los que son racistas No es porque hablan La mayoría no es porque sean negros Es porque le tienen color negro Sigmund Freud Padre del psicoanálisis Dice El homofóbico es un homosexual reprimido Obviamente es Sigmund Freud Era homosexual Igualmente, o sea El comentario como No tiene acá Sí, pero hiciste No sé si No, no fue en broma No, no fue en broma Porque yo ya agarré el truque Y dijo No No, yo creo Pero bueno Mente cerrada Si lo sabes Es así Yo seguro que no fue Para hacerme sentir mal a mí ¿Entendés? Pero que fue en joder No solo se enoja Sino que siente Que este chiste También puede ser parte De los De votos en contra De nominaciones Él lo dice también Una sola aclaración Damián Habla de Freud No Si algo no era Freud Era Era gay Hay que revisar Solamente su historia Quiero contar esto Que Damián Piense lo que quiera Por lo charlamos No hay problema Pero si en lo que hay problema Es en la noche de hoy No en realidad problema Sino mucha tensión Hoy es gala De expulsión Hoy se define En minutos nada más Falta muy poco Para que una de las Nominadas O Vanina O Marianela Abandonen la casa En un ratito nada más Van a bajar Y se van a sentar con hora Pero ahora Van a tener La oportunidad En vivo En vivo De ir al confesionario Y contar Lo último Que quieren contar Gran hermano Por favor Convoque a las nominadas Por favor Al confesionario Hola 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 Vanina ¿Cómo estás? ¿Estás gran hermano? Hola Vanina ¿Cómo estás? Bien Bueno Tenés tus Dos minutos Para decirle a la gente Por qué querés quedarte En la casa Bueno Por quinta vez O sexta vez Eh Quiero jugar Quiero estar acá Me quiero quedar Tengo fuerzas Tengo pilas Tengo muchas energías Tengo muchas ganas De estar acá Así que Bueno Va a depender de ustedes Que yo tengo esta oportunidad No Igual como le dije Recién a Jorge O sea Sé que me espero Algo bueno fuera también Porque tengo toda la gente Que me quiere Así que Pero bueno Ante las dos opciones Prefiero quedarme Sé que mi gente Va a seguir estando Así que está todo bien Y Y me gustaría Al menos yo Con la idea que vine Como experiencia Me hubiera gustado Quedarme un tiempo más Así que bueno Va a depender de De ustedes Yo traté de estar bien Estos días De ponerle pilas Porque bueno Llegaba el caso De que me vaya No me quería ir Con esa angustia De que esté todo Más o menos Así que bueno Me integré de nuevo Al grupo Traté de estar bien Me divertí Estoy No sé Como con muchas Energías Ya estoy como pasada Y bueno Ahora en más Que sea lo Que Dios quiera Que sea lo que sea Mejor para mí Y que pase lo que tenga que pasar Así que bueno En resumen eso Quiero Quiero tener otra oportunidad Ya lo dije la otra vez Me gustaría tener una segunda oportunidad Así que bueno Ahora sí va a depender Bueno De la gente De que llame De que me quiera dar Una segunda oportunidad Me encantaría Sentir como Como ese apoyo Creo que Bueno que A Mález le debe pasar lo mismo De ser re lindo Sentir como ese apoyo Afuera Recién Sentí como un par de gritos Y me agarraron Es una cosa En el corazón Terrible Así que bueno Ojalá Tenga esta segunda oportunidad Y estoy segura De que la voy a saber aprovechar Así que bueno Bien Muchas gracias Vanina Llegué justo ¿No? Perfecto Me vale Bueno Gran Hermano Si no te vuelvo a ver Un gusto Haberte conocido Y espero conocerte afuera Un abrazo Y mucha suerte Mucha suerte a vos también Un beso Me fui con el libro Para leer una frase Y no leí una mierda Estuve Chicas no puedo creer La energía que tengo Me da miedo Por favor Boluda me da miedo Al confesionario Porque me fui con el libro Porque quería leer una frase Que me encantó Y que como que está muy conectada Con lo que me pasó acá Y bueno Como no tengo que decir Porque yo le doy toda la semana Hola Marianela ¿Cómo estás? Hola Todo bien Bueno Tenés Tus dos minutos Para contarle a la gente Por qué querés quedarte en la casa Bueno Antes que nada Quiero agradecerle a la gente Quiero agradecerle a la gente Por el aguante A mi familia Tucumán en especial Y la verdad que fue una experiencia Es una experiencia muy linda Que me gustaría seguir Ya que llegué Ya que llegué hasta acá Fue bastante sacrificio El tema de los castings Y estoy muy contenta La verdad Me siento bien Me gusta estar acá Así que Estaría bueno seguir Perfecto Perfecto Muchas gracias Gracias a vos Gracias Hasta luego Chao ¿Qué? ¿Qué embole? Tení que hablar Boludo Y decir ¿Por qué me quiero Quedarme en bol? ¿Qué? ¿Qué? Tiene una cartita, que tampoco me da, pero estoy diciendo sí, que no, no sé yo. Ahí las escucharon en vivo a las 12, a Marianela, a Vanina, vos estás decidiendo quién se va de la casa. En un ratito nada más una de las 12 va a ir de la casa. Exactamente, a ver. Ni 10 minutos, ni 9, 8. 8 minutos para que una de las chicas abandone la casa. Tenés 8 minutitos para que se cierre la votación. Tenés 8 minutos para enviar un SMS al 9.009. Si querés que se vaya Vanina, vota espacio 1. Si querés que se vaya Marianela, vota espacio 2. Si llamás desde el 0609, triple 1 0 0 0 0, la opción 1 es para que se vaya Vanina, la opción 2 es para que se vaya Marianela. Además tenés 5.000 pesos. 7 ya son los minutos que te quedan. 7 apenas para que se cierre la votación y empecemos a ver cuál de las dos nominadas hoy abandona la casa. Noche de expulsión. El confesionario es un lugar de muchísima intimidad. Los chicos tienen necesidad de ir a hablar con gran hermano, lo acaban de ver, Vanina, Marianela, acaban de hablar, de contarte esta última experiencia que tienen dentro de la casa. Una de las dos por lo menos. Pero algunos van al confesionario y tienen problemas. Jessica es una. Jessica no sé qué le pasa dentro del confesionario. Algo le pasa. Porque nomás entrar, sentarse y escuchar la voz del gran hermano tiembla como un flan. Miren. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, tuvimos un par de inconvenientes la semana pasada que, bueno, que fue un inconveniente colectivo con algunas chicas, pero, o sea, ahora está todo más tranquilo. Bueno, nada, eso. Ya habrá visto algunas cosas de anoche, igualmente, sabe todo, no sé por qué me pregunta. ¿Por qué de usted? ¿Por qué de vos? Y, pero, ¿cómo quiere que lo trate? ¿De usted o de vos? ¿Cómo me trata usted a mí siempre? Pero porque cuando hablo con usted me pone más nerviosa. ¿Por qué la pone nerviosa, gran hermano? Por la voz que tiene. ¿Usted me está queriendo sugerir que la voz de gran hermano le sugiere otras cosas que van más allá del juego? Sí. ¿Por qué de golpe me empieza a tutear? ¿Le dije a usted? No, no. Bueno, me pone nerviosa, gran hermano. Entiendo. A buen entendedor, pocas palabras. Aparte, parece con esa voz que es un hombre maduro y grande y sabe lo que puede sugerir. Bueno, Jessica, muchas gracias. De nada, gran hermano. Hasta luego. ¿Me manda un saludo? Un saludo, Jessica. Y a mi Nando. Y a Nando, un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Me hizo morir de morro, hermano. ¿Dónde está gran hermano? ¿Viste que miraba para arriba? ¿Viste que miraba para arriba? Claro, se enamoró de la voz de gran hermano. Y entre nosotros, gran hermano también, ¿no? ¿Qué voz que tiene? ¿Cómo será gran hermano? Ella sueña con... Mientras sueña con gran hermano, pero mientras sueña, también le pasan cosas. Un ratito vas a ver, porque hablaba de cierto enojo, un par de cosas por ahí. Pero antes, te cuento que con Speedy podés vivir Gran Hermano 2007 mucho más cerca. Seguí a los participantes las 24 horas a través de las cámaras exclusivas que tiene Speedy en la casa. Conectate a Banda Ancha con Speedy llamando al 0800-2222-INTERNET. Y si ya sos cliente de Speedy, entra a gh2007.speedy.com.ar Y empeza a ver lo que solo los clientes de Speedy pueden ver. Así que, ya sabés, por Speedy lo pueden ver. Ah, quiero que vean esto, que es maravilloso. Cuando hablo de juego, hablo de toda la extensión de la palabra. Y los chicos juegan y se dejan. Quiero que vean a los chicos, porque se dejan, no sé, disfrazar. Se dejan pintar los labios, se dejan que le pongan el pelo lacio. Porque son muy coquetos. Los chicos, bueno, lo habías visto, digo, con el tema de la faja. Casi da vuelta a la casa por una faja. Los chicos son coquetos. Ahora, la coquetería está bien. Dejarse hacer esto, miren. Chicos, tres minutos en la radio. Mira, buen colorado te tomas vos, boluda. Es que yo soy el medio rubio. Me dicen colorado, pero yo soy el medio rubio. Otra vez se está pegando el color. Era el refuercito. No te lo tenés que cortar así. Medio así, rebajado para atrás. Yo tengo muchísimo más volumen que vos. ¿Te gusta este corte que querés que te lo haga Castro? Sí, cara, corta el pelo así, que parezca una vieja sucia. Chuy, hablaban de volumen, ¿viste? Jonathan habla de volumen y todo eso. Me encantó, ¿eh? Charla de peluquería parecía. ¿Te querés bajar este video? ¿Querés bajar los que viste antes? Lo que más te gusta de Gran Hermano. Videos, sonido e imágenes. Mandá la misma GH al 30200. GH al 30200 y te bajás. Las imágenes, los sonidos y los mejores videos de Gran Hermano. Uno cuando veía desde afuera a Gran Hermano se preguntaba cosas. Si era cierto, si había presión. Bueno, todo lo que nos preguntábamos. Y uno también se preguntaba si cuando los veía llorar, realmente pasaba eso, si era sentimiento, si era estrategia. Es más, te preguntaba por qué lloran. Esta pregunta me la hacía yo y seguramente vos te la haces ahora desde tu casa. Y Mariela también se la hacía. Se preguntaba por qué lloran tanto los que pasan por Gran Hermano. Lo comprobó ella misma. Se sentó en el confesionario y empezó a hablar de sus cosas, de las cosas más íntimas. De algunas cosas que por ahí fuera de la casa no se atrevía a decir. Y se atrevió, no sé si olvidándose de las cámaras o sabiendo efectivamente que las cámaras estaban ahí. Porque ella quería que una persona escuchara algo que seguramente durante todo este tiempo le quiso decir. Estoy hablando de Mariela y de su madre. Nos sorprendió mucho, nos conmovió como seguramente. Te va a conmover a vos. Y es todo muy raro porque las relaciones humanas sí... O sea, por ahí tenemos conversaciones muy amplias, muy abiertas, pero al mismo tiempo de temas demasiado superficiales. Como que me siento que todavía no soy realmente yo misma. O sea, acostumbrada a que siempre me caguen, a que siempre me fallen. Lo que pasa es que sufrí tanto, Gran Hermano, tanto que no te das una idea. Gracias. Yo comúnmente tenía una relación conmigo distinta, conmigo misma, ¿no? Antes de entrar a la casa. De acostarme y hacer un... Como un balance y pensar lo positivo y lo negativo, lo que te hace crecer, lo que no... Aprendo de mis errores y todo. Y ahora no puedo tener una conexión conmigo y no sé por qué. O sea, me cuesta un montón. Antes hasta rezaba y ahora no sé qué. Estoy muy rara. Cuando me vine para acá, yo soy muy mamera. Y mi mamá es re... Esa mamá, gallina, ¿viste? Esa que... Es todo, quiere estar en todo y que hagas todo perfecto y todo. Y a veces... Tengo una relación muy... En este momento muy linda con ella, pero en unos tiempos muy difíciles. Toda la vida fue así. Se metía mucho en mi vida. Yo traté de sacarla, pero siempre estaba ahí. Y por ahí hice muchas boludeces por eso. Cuando entré a esta casa, ella me decía... Me hizo hacer una lista. Y la mamá, imagínate. De las cosas que tenía que hacer, de las cosas que no tenía que hacer. De cómo tenía que quedar, qué no tenía que decir, para que no quedara mal. Todo el tiempo respondiéndole a ella, respondiéndole. Y toda mi vida fue así. Siempre para ella. Toda la cosa que hice para que le guste a ella, para que... Que sea feliz. No me imagino que iba a llorar. Nunca en este programa. Yo siempre miraba a los chicos de los otros programas y decía... Qué boludo. ¿Por qué llora tanto? Y yo hace muchos años que no lloraba. Chao. Anda a disfrutar del día, que es precioso. Chao. Chao. Padre. Síguete. No, no, no. Me hablo relleno. Y me das. Por ahí es el momento Que Mariela empieza a hacer las cosas para ella misma Y por ahí El primer paso lo dio con gran hermano Haber decidido ingresar a la casa Es empezar a hacer algo por ella misma La estamos viendo Yo mientras espío y vos también aprovechás y espías Lo que está sucediendo en la casa Pero lo importante ahora va a pasar Fuera de la casa Porque tiene que ver con vos Con tu voto, con tu decisión De que Vanina o Marianela Dejen la casa Te doy exactamente un minuto El último minuto para votar El último minuto para decidir quién se va SMS al 9009, vot espacio 1 Vanina, vot espacio 2 Marianela 0609, triple 1, 0, 0, 0, 0 O asterisco 3000 desde tu celular En este caso opción 1 Para que se vaya Vanina, opción 2 Para que abandone la casa Marianela Además tenés 5000 pesos 60 segundos Último minuto Para que vos puedas votar y decidir Quién se va en un ratito apenas De la casa de gran hermano Jessica recién hablaba de que Bueno, estaba un poco enojada Los celos También son parte De gran hermano Porque uno Viste que empieza a mirar con cariño Al que tiene al lado Las miro, está Claudia y Melissa acá Y las miro a ella Y a ella les ha pasado Ha mirado con cariño Algunos de los que ha tenido al lado Pero a veces ese que vos mirás Mira otra Y Jessica se puso un poco celosa De la relación entre Jonathan Y Mariela Vean una Jessica celosa ¿Con quién? ¿Con quién? Que quiero mucho Yo sé, ¿con quién? Con Lani ¿Eh? ¿Con quién? Sí, la quiero mucho Pero estoy enojada ¿Con quién? Porque no sé Hay cosas que no se hacen Entré, boludo Entré y estaba así Así Yo la quiero mucho Y me voy a hacer así Todo bien, ya fue No me va a interesar más Porque de última Él también es un gato Pero Yo no lo haría Si sé que a vos te gusta Y yo me siento Una pelotuda Alzada encima No quiero dormir ¿Qué? ¿Querés? No, no quiero No sé Si Si es que quieren un voto menos O es que Son histéricos de naturaleza Hablalo bien Porque es buena mina Ah, seguro Y Me parece que ha habido Un malentendido ahí No, no, no Tomáte el aspo Que este gato come Este gato no se fija en nadie Hablando de Roma Gato, tenemos que hablar con vos Tenemos que hablar con vos Yo no Una de culo prominente Quiere decirte algo No, que estaba triste Porque me puso celoso Él es un pelotudo ¿Qué? Él es un pelotudo No, yo soy un pelotudo No, no, no No lo veo No, no lo veo No, no lo veo Como todo pibito No lo veo Es como que está ahí Vigilando Espectante Que uno se duerma Para zamparte algo En la cabeza ¿Entendés? ¿Sabes lo que es el problema acá? Que estuvimos Un montón de La gente La gente es como galleta Y Decir que te gustan Es como leche Entonces se inflan Se inflan Se inflan Y se cotizan más alto De lo que valen Son gente que encontrás En cualquier todo Por dos pesos Y creen que son ¿Dónde dice? Nada ¿Sabes que podría pasarte algo fuerte? No, boludo No, pero una buena otra acá Yo quiero dar un poco de acción Bueno, eso sí Pero después de igual ¿Verdad? O sea, cuando cae en un rey Dario ¿Qué tiene que ver a la mujer grande? Me siento tan pendeja, boludo Él le hace sentir así Pero él me dice No 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 No, yo soy así Dije Don't touch my brain Don't touch my body No Escucha lo que hice Te quiso tocar No, nada que ver No, nada que ver Igual yo estoy Prodamos una alfombra Y vamos a rodar Y vos lo te animás Tendrá que ver Te dije Pues yo no me estoy enojada Como Pues yo dije ya ¿Qué te dije a vos? Hay una persona que quiero mucho Pero estoy enojada No, tú sabes No, estos pibes definitivamente Me están moviendo locos Yo ya no entiendo nada más Arrancan peleándose Después se abrazan Me vuelven loco La verdad Loco Las frases me gustan Me gustó esa frase Algunos los encontrasen todos por dos pesos Y creen que son de diseño Espectacular Hace un rato cuando hablaba con los chicos Se hicieron los tontos con respecto a la fiesta del sábado Solamente me dijeron que había un poquito de alcohol Como no me dijeron nada Hablé con un gran hermano y decidí poner el video Con lo que me gusta a mí poner videos Ustedes saben, ¿no? Tengo un video, todo eso Tengo el video de la fiesta Y quiero adelantarles algo Porque hablaron de alcohol Medio, apenas Media botellita de cerveza Quiero decir que eso no influye En todo lo que hicieron Porque hicieron Sábado a la noche Sábado a la noche En el Zoom Fiesta Dos Dos vasitos y medio Más o menos para cada uno Eso es media botella de cerveza Eso solo No pudo haber logrado Que los chicos hicieran esto ¿Qué pasó anoche? Jugamos a pasarnos El hielo De boca a boca Usted sabe que me gusta un chico No Ay, gran hermano A tres chicas nos gusta el mismo chico No, que qué se hace en esos casos Cuando le gusta a tres personas Gran hermano no les puede recomendar a ustedes Qué hacer en cada caso Por eso Eso está en cada uno de ustedes ¿Qué pasó lo que haces? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy de vuelta acá, esta vez sí soy yo. No es una joda. Georgie, Georgie. Bueno, está todo bien ahí. Se perdieron las milanesas, qué lástima, ¿no? No, no, no. ¿Te pasó algo? Tengo que hablar con todos. ¿Estuvieron deliberando? Tres datos, ahí, mirá. Tres datos. Bueno, decido yo si creo en los datos. Ay, no vale, Jorge. ¿Vos querés nombre y apellido? No, nombre y apellido no quiero, Nadia tampoco. Pero, a ver, ¿quién va a ser el vocero? Yo. Vamos a ver si descubrimos quién es Rocky. Silencio, por favor. Un momento, bárbaro. ¿Quién va a ser el vocero, me dijeron? ¿Quién va a ser el vocero, me dijeron? Jessy. ¿Cómo, Nadia? ¿No nos importa quién es Osito en vez de Rocky? No. Osito, no, no, sí, nos importa. Pero, terminemos con Rocky. Vamos por parte. Bueno, Jessica. Vamos por parte. Jorge. Vamos. Contame y a ver si entran las milanesas a la Napolita. Ay, qué rico. Bueno. Chan, chan. Es empresario, Jorge. Empresario. Tiene cuarenta y tantos años. Sí, claro. Dame la cédula ahora. Empresario, cuarenta y tantos. Y Nadia lo quiere mucho. No, la verdad te digo, he escuchado pavadas grandes. Pero esta que me acababa de decir, Jessica. Yo te digo una. Pará. No es muy querido. ¿No es muy querido? Ya está. Ay, mentira. Esa es buenísima. Esa es buenísima. No es muy querido, te la doy por una. Pero Jorge, ¿vos no querés trabajar? No. Es empresario también. Es empresario. Es empresario también. No es muy querido. No querés laburar tampoco. No, 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 la verdad no quiero. A esta altura ya no quiero laburar. Yo tengo una más. Pará, este te va a servir. Yo tengo una. Es una barba. No solo que es un empresario, sino que es de la noche. Punto, basta. Es la movida de la noche. Con esto la tenés que sacar. Es empresario de la noche. Sí. Ya está. Tiene cuarenta y pico. Cuarenta y pico. No es muy querido. Y esperamos las milanesas. Y las milanesas acá. Tirá, uno último. Lo último. Pará. Pará, dame una, dame una. ¿Querés todo? Sí, a esta altura ya. Me calentaron ahora voy hasta el fondo, viejo. No, no. ¿Una inicial del nombre, algo? No, no. La R de Rocky. No, no, seguro que no. El apodo, Rocky. ¿Hay una M, algo por ahí, Nadia? Te juro que sí hay una M, pero no es la persona que vos pensás. Hay una M. ¿Pero por qué M es el pensamiento de acá? No es lo que vos pensás. Hay una M, pero no es... No, no, no. Pará, pará, pará. En el nombre, dije. En el nombre, sí. En el nombre. ¿Hay una M en el nombre? Si es esa persona que vos pensás, hay uno de los datos que es incorrecto, porque es requerida la persona que vos pensás. Tengo línea directa yo con Gran Hermano, a ver si me dice. ¿Qué hacemos, Gran Hermano? ¿Le metemos? Sí, sí. No, acá me están diciendo que no. Ay, yo tengo... ¿Quiere saber quién es? Nadia. Vos te comprometiste, Jorge. No tiene nada que ver Gran Hermano. Pero yo no le puedo hacer milanesas a ustedes. No sé cocinar. No, 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 no. Jorge, dijiste un dato y te tiramos diez. Escuché el último que tengo para arte. Es lindo físicamente, es un hombre atractivo. Basta. Es un hombre muy atractivo, muy lindo. ¿Muy atractivo? Sí, muy lindo hombre. Vani lo conoce. ¿Vos lo conocés también? No, por comentarios de nadie que me cuenta todo y siempre cuenta que es muy lindo, que se refuerza. ¿Y qué va a decir? Que es un vagarto, obvio. Todas dicen que va raro. Mire, la verdad, no se enoje, pero ni para una milanesa compartida le da. No, mentira. ¿Qué? No, yo voy a hablar con Gran Hermano. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Pará, pará. Si te ofendés, Vanina, te voy a hablar con Gran Hermano. Yo me voy ya, ofendido, me retiro ya de acá y no hablo más con ustedes. Pero Gran Hermano no se exige tanto. Jorge, ponele media pila. Le puse media pila. Que yo me quiero quedar y quiero comer milanesa. Pero ustedes me dieron la verdad, los datos son tan ambiguos. Nadia, dejate. Nadia, te quiero decir algo. Te estoy haciendo responsable de no comer unas milanesas que están bárbaras. Vos sos la responsable. Bueno, preguntame, ¿qué más querés saber? Yo te digo. Dame, no, hombre, dale, dale, tirale y chao, punto. De acá vamos. Y vamos a Osito, vamos. Dale, dale, terminamos acá. Te agrego, te agrego, ¿qué más querés que te agregue a la milanesa? Dale, una papa rejilla, ¿qué querés? Ya no se puede confiar. Ya no se puede confiar ahora, Jorge. ¿En quién no se puede confiar? En vos, Jorge. No, chabullá, no chabullá. No, no, ya está. Cinco datos, bueno. Basta. Pará, ¿vos qué? ¿Por qué me apurás? A vos, sí. ¿Qué me apurás? Porque es mi amigo, Agus, me banca. Te dimos cuatro o cinco, ¿cuántos querés? Pero ustedes... Laburen, viejo, averiguale vos que soy. Ah, bueno, laburen, me dice. Ah, bueno. Vamos, Agus. O sea que Agustín me estás a pura, sí, claro. Aparte, Jorguito, ve lo tuyo. Vos sabés que podés averiguarlo muy fácil. No sé, así, claro. Ya lo sabés. Sabés que podés averiguarlo muy fácil. Sabés que tengo otro dato. Tengo un dato que es mortal, este. Ahora, mirá lo que hace con una milanesa. Sí, no, escuchá. Sé quién desvirgó a Wanda Nara. Ah, locura. ¿Quién desvirgó a Wanda? Pará, que estoy imprimiendo. Y está entre nosotros. Está acá. Está entre nosotros. ¡Uh! Pero tengo en imprenta 5.000 estampitas de Wanda Nara. Si ustedes me dicen eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora voy por otro. Pero quiero terminar con vos, Nadia. No me desvíes el centro de la atención. Dame, dale. Y quien tiene que irse de la casa es... Si yo pudiera, te saco a vos del cuello. Porque la verdad me estás... Me estás volviendo loco. Yo creo que por más que quede nominada y eliminada, no salgo de acá. Así que claro. Hasta el trincherá, te tiene que sacar un escribano de ahí adentro. ¿Vos suponés que nos vamos a ir nosotras? ¿Eh? ¿Vos suponés que alguna de nosotras dos se va a ir? ¿De quién es dos? ¿De la casa? Hay tiquete, ¿eh? No. Hay tiquete. El hermano dijo, chicos, esta a partir de hoy es su casa. Como es mi casa... Olvidete que nos vayamos porque nada. Eh, chicos, le quiero decir algo. El gran hermano les puede decir lo que quieran. El público decide. Así que acá no tenemos nada que... Bueno, pero el público capaz que quiere que nos quedemos las dos. Ah, bueno, bueno. Si lo decide, le haremos caso. Si hay un empate, ¿nos podemos quedar las dos? Y no sé, no es feliz domingo esto, los dos a la final. Voy a hablar con gran hermano. Así como le pedí lo de las milanesas. No, no, las milanesas. Yo, la verdad, a las milanesas a gran hermano le tiraría. La verdad. Dale. Con todos esos ratos hasta un video puede... No, ahora, che, no. Pero vos te comprometiste con las milanesas. No derives la responsabilidad a gran hermano. Que vos te hacías cargo. No es mi palabra, Dijina. Escuchame. No me mire con esa cara. ¿Sabes qué es así? Tengo ganas de decirle algunas cosas. Me estoy cargando la boca. Vecino, vecino. ¿Me hablan de pala? Está bien, está bien. Está bien. Vamos a una cosa. ¿Engañaste a una niña inocente como yo? Bien, ¿dónde estás? A Jessy. A Jessy. A Jessy. A dormir. A dormir, me mandan a dormir, Jorge. Así que vos sos inocente, vos. Está bien. Dame un dato más, ya está. Dale. Nadia, hablo con vos directamente. No quiero comprometer a nadie más. Dale, dale que vine... Dame. Es rubia. Listo, basta. Uy, pero me das unos datos, la verdad, me vuelvo loco. Basta, basta, buenísimo. Basta, porque ¿cuántos empresarios de la Ancha hay? Bueno, pará. Vamos a hacer una cosa. Yo me comprometí, voy a hablar con gran hermano, vamos a entrar a unas milanesas a la Napolitana. Bravo. Mañana les entro a las milanesas a la Napolitana. Yo voy a averiguar de acá al próximo encuentro, que es el jueves que viene, ¿ok? Si yo no logro averiguar, si la gente intruso no logra averiguar nada, yo te vuelvo a apurar, te aviso, ¿ok? Bueno, ahí por un asado. Jugamos otra cosita. Un asado. Un asado. Estoy lesionada, mira, tengo... Tranquila. Esta lesión, una inyección en la... ¿En dónde? Sí, en la cola. La cola, sí cola. La cola, Jorge. ¿En dónde entran las milanesas, Jorge? ¿Cómo? Si entran ahora las milanesas. No, ahora no, ahora no llegamos. Mañana, mañana a la noche cenan milanesas a la Napolitana, ¿está bien? Bueno. Che, qué lástima, me gustaría nominar a mí también hoy, ¿eh? No puedo nominar, ¿no? Yo no. Bueno. Chicos, cinco minutitos apenas, nos relajamos, vamos a empezar a pensar en las milanesas a la Napolitana, lo que quieran, pero en cinco minutos voy a volver a entrar y ya con la noticia de que una de las nominadas va a tener que abandonar la casa, ¿ok? Chicos, ya vuelvo, ¿eh? Gracias. Ahí está. Me voy yendo de la casa, me acaban de sacar de rapiñar una milanesa a la Napolitana, que va... Les voy a pedir a mi mujer que las haga, les encanta, va a cocinar masivamente para todos. Bueno, noche de definición, acordate. Ya se venció el tiempo, ya tengo que pedirle al escribano Berro Madero que ingrese por favor el sobre con la votación de la gente. Escribano, acá está la votación. Muy bien. En este sobre entonces está el resultado. En este sobre está la decisión de ustedes. Obviamente el escribano Antonio Berro Madero fue el que vio todo, absolutamente todo. Y aquí está la decisión de la gente. Vanina o Marianela van a tener que abandonar la casa. ¿Me dejan espiar? Tengo por lo menos el privilegio, ¿no? Espiar. Quiero que se vea. Bueno, ya está el porcentaje. Ya está la votación. Ya está el nombre de la que debe abandonar la casa. No, empate no hubo. Por lo que estoy viendo, no hubo empate. No van a poder quedarse las dos ni se van a ir las dos. Una se tiene que ir. La diferencia fue grande. Superamos, superamos, superaron en realidad. Porque ustedes fueron los que decidieron los 300.000 votos. Hubo más de 300.000 votos, más de 300.000 llamadas, SMS, que decidieron quién va a abandonar la casa en un ratito apenas. Te adelanto el porcentaje. Para que vos en tu casa vayas palpitando por este porcentaje, ¿quién puede ser el que abandone la casa en un ratito? La diferencia, el porcentaje, la cantidad de gente que votó a quien quiere que se vaya de la casa fue del 72,1%. 72,1%. Un poquito más abajo que la semana pasada, pero realmente la diferencia es grande. 27,9%. ¿Quién se va a quedar? 72,1%. ¿Quién se va a ir? Siempre el voto es negativo, o sea, siempre el voto es para sacar. Por eso la diferencia. 72,1%. La gente, más de 300.000 personas que votaron, decidieron. Que quien se vaya, se vaya por un 72,1%. ¡Ya es hora! Todos queremos saber quién se va de la casa. Primero los vas a saber vos en tu casa. Y después voy a entrar y se los voy a comunicar. El participante, que debe abandonar la casa, con un 72,1%, es... ¡Banina! ¡Banina! Ahí tenés los porcentajes. Una diferencia notable. 72,1% votaron que se vaya Vanina. Y un 27,9% para que se vaya Marianela. La diferencia fue tan notable que se va a ir, y la estamos viendo en vivo. Ella todavía, obviamente, no sabe nada. Ella todavía está esperando el resultado final. Ya lo saben ustedes. Ya saben el resultado. La ven y saben que Vanina se tiene que ir. Es la ventaja que tienen ustedes. La desventaja que tengo yo es que ahora tengo que entrar a la casa... y se lo tengo que decir. Vanina se va a enterar ahora. Pero primero, obviamente, voy a pedir permiso para entrar a la casa... y bueno, juntarme con los chicos. A ver si están. Chicos, hermanitos... Georgie, ¿están ahí? ¿Están las dos? Vanina, Mariela... Mariela, perdóname. No, me preguntaba Mariela, Mariela también está. Pero Marianela y Vanina. Llegó el momento... Era el momento que esperaban, era el momento que querían eludir. Lo queríamos eludir. Lo sé, lo sé. Te puedo asegurar que yo también. No es fácil decírselo lo que le voy a decir ahora. Pero bueno, una de las dos se tiene que ir. Les voy contando a todos, aprovecho, porque después no va a haber tiempo, porque después es momento de la emoción. Del abrazo, seguramente. Les cuento que... ¿La vamos a ver a la que se vaya? Les cuento que... ¿Cómo, Diego? ¿La vamos a ver a la que se vaya? No sé, vamos a ver, Diego. Lo primero que te quiero contar a vos y a todos tus compañeros es que, obviamente, nos vamos a volver a ver el jueves, ya para una nueva nominación, una nueva gala, donde ustedes van a tener que nominar. No sé que no es fácil, van a tener un poco más de tiempo para que reflexionen y decidan a quién van a nominar. Pero ahora, les voy a dar, obviamente, no yo, gran hermano, a quien tenga que irse de la casa cinco minutos para que puedan despedirse, para que puedan charlar con los chicos, para que puedan hacer lo que quieran, lo que tengan ganas. Y después sí las espero, las espero a quien sea aquí en el piso. Chicas, llegó el momento. Un momento, agarraditas de la mano, cosa que me parece muy bien. Esto es un juego, por sobre todas las cosas. Recuerden esto. Esto es un juego. El participante... ...que va a abandonar la casa. En cinco minutos apenas se va a tener que ir de ahí. Va a agarrar su valija. Y va a atravesar la puerta. Decisión del público. Recuerden esto, chicas. Decisión de la gente. Y tuvo que ver con ustedes. Con lo que pasó dentro de la casa. Así que, llegó el momento. Marianela, Vanina, Vanina, Marianela. Quien debe abandonar la casa es... ...Vanina. Bueno. Yo los veo en un... ...los veo el jueves. Y a Vanina la veo en un ratito. Hay cinco minutos para que se despidan. Gracias. Bueno. Ya está. Chicos, todo bien. Igual nos vamos a ver. Pero yo no me estoy por un poquito de cabeza, por favor. Porque yo creí. No me va a dar, chicas. Nos vamos a ver después. ¿Está todo bien? ¿Fuerza? ¿Puede? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Sí, está bien. Ya estaba extrañando. Así que, bueno. Chicos. ¡Vida! Come, Karine. Yo solamente veo realistas. Ser una amiga de alguien. Jugamos y nos vamos a afuera. Voy a ver a Klaus, seguro. Ay, sí. Y buscá eso, ¿no? Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Cuídate. Yo no lo imaginé. Ya está. Ya está. No, mamá, mamá. No importa, está todo bien. Tiene que ir a tu casa para que me tiras las cartas, ¿no? Venga, papá. Cuando quiera. No, está todo bien. Ya está. ¿Quién me queda? Esta es mi alianza. La foto se me pone a buscar en el chiquito. Están sacando a los chicos. Ya está. Vamos a verte. Vamos a estar hermoso. Saludos a Charmina. Le mando saludos. Bueno, ¿quién me queda? Mi amor. Es un juego. Las fotos. Las pusiste, Tomás. Saludos a Charmina. Le mando saludos a Charmina. Chicos, nos vemos. Le digo a Claude. Buenas tardes. Me disfruta de lo que vaya afuera. Ay, boludo, yo me imagino. Pedí, pedí, pedí a la con nosotros, Vania. Pedí, pedí a la con nosotros. Pedí, pedí. Sí. Me voy a pedir. Ya está. Ya está. Fuerza. Fuerza, mire, dale. Jueguen y bueno. Yo no supe jugar mucho. Bueno, espero que ustedes puedan hacerlo. Bueno, suerte. Bueno, quien veas, a quien veas, seguramente va a ser la gente que más quiera decirles que los amo, que los extraño y que, bueno. Vani, le voy a decir. Le digo a Charly. Ay, Charly, preparate, carajo, ¿eh? Hacelo por mí. Bueno, Charly. Un boni para nosotros. Chicos. Dejé en mi cama abajo, antes de sacarla, dejé una cera y unas toallitas. Sáquenlo del cajón de mi cama, que ahora que me acuerdo quedó ahí. Así que bueno. No me entre el pato en la valija. Llévalo a la mano. Lo voy a llevar a la mano. Creo que no me olvido de nada, no sé. Si me olvido de algo, llévalo vos, nada o vos. Vale que... ¿Hacés un boni para nosotros? Mi chiquitos, todo este cuerpo. Ya está. No hay salidas a las chitas. Nos vemos en tres meses igual todos, seguramente. Ya no va a pasar volando. Los voy a mirar a todos. Ahí está, estamos viendo cómo Vanina ya está. Le manda besos a Clau, le manda besos a la chita. Las últimas despedidas, las últimas charlas. Vamos a aprovechar dos minutitos, mientras se está despidiendo, vamos a un corte muy, muy, muy chiquito. Y después sí, vemos la salida, vemos cómo queda la casa. Y sobre todo, vemos cómo viene Vanina. Dale, ya volvemos. Así está la casa, esperando que Vanina finalmente la abandone. Ya sabéis, la decisión de la gente fue esa. Vanina va a abandonar la casa. Es lo último que estamos viendo. Acordate, mañana el debate. El jueves nos volvemos a encontrar con nominaciones. Vamos a ver, vamos a espiar los últimos segundos de Vanina dentro de la casa, a ver cómo son. Dale. Chicas, si salimos en los calendarios, no puedo llorar morir. Chau. Marí, está todo bien. Afuera nos vamos a conocer y va a estar todo bien. En serio, te digo, quédate tranquila. Bueno, ¿quién me queda? Chauri. Cor. Córdoba, no me abrazó. No, olvídate. Ya está, está todo bien. Ya está. Despreocúpate, Córdoba, está todo bien. Chau, chicos. Córdoba, en serio, no te sientas mal porque está todo bien, es un juego, boludo. Y ya está, en serio te digo que está todo bien, que me llevo, no sé, algo re lindo, pero sí es verdad que pasé cosas que me dolieron, situaciones que me hicieron mal, cosas que vi que, bueno, que yo las dije y que me dolieron, me hicieron mal, pero bueno, ya está. Ahora, bueno, no, es un juego, jueguen y ya está. Está todo bien, no me molesta quién me nominó para nada. Ya está, está todo bien, es un juego, a mí también me tocó nominar. Muchas veces me arrepentí, otras no. Así que, bueno, no, no se hagan problemas, ya está, está todo bien. Chau a todos, me voy. Chico, me voy. Mando saludos afuera. Ahora lo hago. Chau, chico. Bueno. ¿Y cuál era el otro? La mano. Chau, chico. Por decisión del público, entonces, abandona Bani Nagramuglia, gran hermano, y abandona la casa. Bani. ¿Cómo estás? Bien, no, estoy bien. Estoy tranquila, porque la verdad estoy extrañando mucho, mucho. Bueno, mirá toda la gente que vino a recibir a Vanina en la salida, aprovecha a Vanina, saluda a la gente que ha venido. Tienen cartitas para vos, regalitos. Mirá, hay una chica que se muere por darte una cartita esta, vos agarrá todo. Nosotros, Jorge, con Vanina estamos yendo para el estudio, está saludando a la gente. Vamos caminando, Bani. Toda esta gente vino a buscar a Vanina. Jorge, vamos con vos al estudio, enseguida está Vanina por ahí. Perfecto, mi chica, Vanina está despidiéndose, o en realidad recibiendo el cariño de la gente que la estaba esperando. ¿Qué está pasando dentro de la casa, no? Ahí adentro, ¿qué pasa en los minutos posteriores a la ida de Vanina? ¿Quieramos un poquito? Dale. A vos te dicen. ¿A vos? ¿Qué es lo que te da? 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 ¿Es lo que te da? No, no, no. Ya entró. Tomant, Obrador. Tomant! Amando, entró, amando. Por favor, adentro de la casa. Tomant, Obrador. Muchas gracias. ¿Quién quiere..? No sé. No tiene nada que ver. Es que por ahí lo mandaron adentro, boludo. Pero no. Pero no tiene nada que ver. Sea quien sea, no tiene nada que ver. Esto no está, hermano. Ahí se escucha. No sé, no interpreto yo. A ustedes, chicas. Un beso para todas. Lo saqué, Lea, porque se iba a quemar. No, sí, yo viste que salí corriendo y dije... Uh, ¿sabes qué? Estamos viendo cómo quedó la casa, ¿eh? Reflexiones, especulaciones. Se escuchan algunas cosas. Un Damián un poco enojado. Quiero decirles nada más que la pasión que ustedes escuchan afuera es la pasión que refleja a Gran Hermana desde adentro. Se está viviendo acá afuera también. Ellos lo desconocen, pero te puedo asegurar que la atención es mucha. Y seguramente va a ir creciendo porque Vanina ya se viene acercando. En un segundo nada más va a estar bajando por esta rampa. Se va a encontrar conmigo. En realidad se va a encontrar con ustedes. Vamos a tener la oportunidad... Primero la oportunidad de ella de reencontrarse con su gente. Y después de conocer ella también lo que nosotros vimos desde afuera. Te contaba siempre que había dos fotos. Las de ellos y la nuestra. Pero debe estar ya llegando Vanina. Permiso, me voy a parar para recibirla como se merece. Este es la tercera expulsada de la casa de Gran Hermano. Hay mucha expectativa entre la gente. Tenemos ganas de verla. Tenemos ganas de charlar con ella. De a poco va llegando. Se va a sentar aquí. Y vamos a tener la oportunidad de charlar. Vamos con todo. La vamos a ver salir de ahí. Hizo realmente. Hizo mucho dentro de la casa. Algunos se enojaron. Otros no. Pero jugó su juego. Por eso está con nosotros. Acaba de salir de la casa. Y ahí viene. ¡Vanina! 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 Te amo mi amor. Te amo. Te amo. Te voy a saludar. Ahora. Primero me saludas a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Ya me alegro mucho. Ahora sí. ¿Nos viste ahí? ¿Nos viste ahí? Sí. Ahí está tu novio. Ahí está tu mamá, tu papá. Todos. Vamos. Saluda. Saluda a tu gente. Te lo mereces. Ahí la vemos, Vanina. Su mamá. ¡Vanina! 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 Aprovecho mientras, mirá quienes están ahí, Claudia, Melissa, mientras vemos cómo se reencuentran con sus compañeros, con su familia, vamos a un corte rapidito, nos acomodamos y hablamos con Vanina, dale, ya volvemos. Vanina, dale, ya volvemos. Dale. Y te puedes despedir de ellos. Aparte me pidieron, por favor, de un segundo de poder saludarlos. Un segundito, aprovechalo. Siempre pido permiso a Gran Hermano, él es el dueño, el que maneja todo. Le quiero mandar un saludo a Gran Hermano porque fue terrible, lo gran persona que es, sinceramente, no sé si la gente sabe o nota eso, pero era terrible la contención que nos daba. ¿Te sentías contenida por Gran Hermano? Sí, 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 totalmente. Sí, de hecho, antes de irme lo saludé y le dije que tenía ganas de conocerlo. Vimos todo. Voy a entrar a la casa, lo único que pido es nada de señas, no me hagan ninguna trampita. Te lo digo a vos y se lo digo a los chicos que están adentro. Por favor, porque si no esto no se vuelve a repetir. Chicos, por favor, si están juntos, me encantaría. Les voy a dar tres minutitos, tres minutitos, aprovechen bien los minutitos. Charle, ahí está, ahí está Vanina. Lo único que les pido, chicos... Ahora, ahora va, espera, ahí está. Chicos, no me hagan señas nada, la dejo con ella tres minutitos, no me hagan nada, eh. Vamos, te veo muy linda. Chicos, nada, fue muy rápido todo, así que nada, yo estoy acá charlando con Jorge. Los veo, es muy muy rara la casa desde acá. No, no, Male, Male sos una grande, una grande y te juro que nuestra amistad va a seguir. Quedad tranquila. Nos vamos a ir a vivir juntas como quedamos. Jessy, te veo ahí al lado, cuida a Nando. Chicos, por favor, no corrateen más a Nando, déjenlo tranquilo. A ver, enfóquenme más, ahí quiero verlos a todos. ¿Quiénes están? Agus. ¡Ali! Agus, te adoro, te mando un beso grande. Clau ya debe saber cuánto la adorás, así que quede tranquilo que le voy a dar el mensaje que te prometí. Este, bueno, a todos, a todos, Nadia, te mando un beso, ojalá que te recuperes, que esa pierna esté bien, que te cures. Quilmenia de mi vida, Yona, te adoro. Ya vamos a salir por Quilmes, a dar unas vueltas. Con el auto de bombero. Y vamos a ir a la casa de mi prima. Dale. Dami. Me queda 30 segundos. Bueno, Dami, bueno chicos, a todos, Dami, a todos, a todos. Sebas, sos un grande, a todos, les mando un beso enorme. El Maru, que nos conocimos bien estos dos últimos días, la verdad que fue terrible, pero quede tranquila que está todo bien, no pasa nada, no estoy enojada ni nada, al contrario. Ya nos vamos a conocer afuera. Silvi, bueno, a todos, a todos un beso muy grande, disfruten, jueguen. ¿Cómo está todo afuera? No. No se puede, chicos, no se puede porque no sé nada tampoco, fue entrar un segundo, así que nada, no tengo idea. Chicos, chicos, nada, saluden, saluden a Vanina que se va a quedar charlando conmigo. Chicos, los adoro, los voy a mirar, los voy a mirar no por internet porque no tengo, pero los voy a mirar por la tele, se los prometo. Les mando un beso enorme. Chau, chicos. Chau, chicos. Ahí está. Vanina se está despidiendo, recordá mañana el debate y el jueves nuevas nominaciones. Vanina, estás afuera, ¿te imaginabas que vos eras la que se iba a sentar acá? Sí. ¿Por qué? Bueno, yo tenía las cartas. Sí, sí, está lo mismo. Y cuando me picaban los angelitos me salía como eso y igual en parte como que extrañaba mucho, ya tenía muchas ganas de... O sea, en realidad me quería quedar, que es la verdad que lo dije, tenía ganas de quedarme un tiempo más. Pero sabía que estar afuera, me iba a hacer bien porque nada, tengo un montón de amigos que la verdad que los extrañé mucho. Extrañé ver a los chicos, que siempre nos vamos a chascomús, a ver, a pasar los fines de semana. Extrañaba mucho a mi novio, estábamos muy aferrados últimamente y eso fue terrible. No hay un día que no dejara de pensar en él y en mi familia. Hablando de días, ¿querés ver cómo fueron tus días dentro de la casa? Dale, sí, por favor. Dale, mirate, mirate con nosotros. ¿Dónde ya? Sí. Hola, Vanina. Vanina. Vamos, Griselda. Vanina, mira, mira. Yo brindo porque es una buena experiencia para todos, que ojalá que nos deje a todos como personas algo bueno. Y bueno, nada, que nos podamos divertir y nada, chicos, gracias por venir. Mi amor, cómo te extraño. Es lo único que me pone bien de pensar que no puedo llegar a ir. Me da miedo salir porque no sé qué va a hacer de mi vida. ¿Por qué? No sé, no sé, no sé si voy a volver ahí donde estabas, si voy a hacer otra cosa. No sé qué va a pasar con mi trabajo. A la deriva, llevas el alma en el timón. Vas por la vida, solo escuchando el corazón. Buscas un puerto, buscas un cielo abierto, lejos del dolor. ¿Te reconoces a esa vaina dentro de la casa? Sí. Porque sos brava, ¿eh? Sí, tengo un carácter fuerte. Y no nos vimos que tenés un carácter fuerte. Mi madre siempre me lo dijo, eso, que tengo un carácter fuerte, pero creo que salía ella. Saliste a ella. ¿Te peleaste mucho dentro de la casa? No, yo siento como que de los 20 días, los primeros 10 suponete fueron excelentes, porque yo en realidad soy muy sociable, tengo muy buena onda con la gente, pero esa percepción que tengo no la hace controlar. Y yo sé que, yo sabía que, no era consciente de, sí de que estaban las cámaras, pero no de que todo, todo, como lo que yo hablaba con Male, se podía llegar a ver afuera. Pero yo soy consciente de que muchas de las cosas que vi son así. Y quizás mi error fue hablarlo tanto, ser tan espontánea, tan expresiva. ¿Por qué te enojaste tanto? Por ejemplo, ¿por qué te enojaste tanto con Griselda? Una noche en el Zoom donde estuviste muy dura con Griselda, donde hacías burla, digo, te hacías por qué tanto, ¿te acordás cuando bailabas como ella? Sí, pero, o sea, a mí lo que me pasó con Griselda está todo bien, pero yo, o sea, sentía, al margen de que es un juego, yo sentía como que, como que el juego de ella era todo el tiempo seducir a la gente, traerla. Yo sé que, obviamente, a la familia, yo en su momento cuando lo decía no era consciente de que la familia le iba a hablar y le pedí disculpas, pero realmente era lo que yo pensaba. O sea, cada uno juega a su manera. Mi juego, yo no tuve una estrategia. ¿Por qué te molestaba de que ella fuera a sedujer a los demás? No sé si es que me molestaba. Nosotras como que lo veíamos como algo que quizás muchos no lo tomamos como un juego. Íbamos a vivir una experiencia. Y quizás como que yo veía en ella que el juego de ella era como seducir a todos para que no la nominen. Me pareció como un juego demasiado, no sé cómo explicarte, demasiada falsedad quizás sentí. Pero bueno, después la empecé a conocer, traté de que esté todo bien al menos en los dos últimos días porque dije si me voy, o sea, quiero irme conociendo lo más que pueda a todos. De hecho, te lo puede decir Maru, que también con Maru tuve comentarios y podés llegar a escuchar que me dijo perdoname y me di cuenta de lo que sos como persona lamentablemente estos últimos días. ¿Te llamó la atención que cuando fueron nominadas vos y Marianela no hubo tanto acercamiento a los chicos? Porque ustedes mismos lo dijeron. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pero... pasa siempre. Yo cuando estaba nominado alguien a quien yo había nominado, también era como que me costaba después de acercarme porque yo decía, bueno, en recaradura los acabo de nominar, me voy a sentar al lado. Pero dentro de todo, cuando yo nominé a Meli y a Gris, yo fui y me acerqué, pero por una cuestión de compañerismo, no la falsedad de abrazarlas, pero me acerqué a Meli... No. ¿Nunca fuiste falsa? Nunca. No, no fui falsa. La gente, te cuento que hay pasión afuera, ¿eh? Preparate porque afuera ustedes levantaron pasión. Todo lo que vas a escuchar es parte de la pasión que levantaron ustedes. Y todos habíamos generado algo. Y parte del juego. Todos habíamos generado algo. Yo falsa no fui en ningún momento, lo que tuve que decir lo dije, cuando tuve que pedir disculpas la pedí. Yo fui como soy yo. Yo no fui a jugar y por eso creo que me fui a las 3, 4 semanas. Quizás si yo hubiera armado una estrategia de ayer me bien con todos, de que estoy todo bien con todos, no hubiera estado nominada. Te acordaste tarde. Me acordé tarde de darme cuenta de que era un juego, pero estoy tranquila. Está muy bien, te puedo hacer una pregunta. Estoy tranquila porque soy así y mostré lo que soy, ¿entendés? No me ven ningún personaje y estoy tranquila con cómo soy como persona. O sea, a pesar de mi impulsividad y mi manera de decir las cosas, que sé que lo tengo que cambiar, yo estoy tranquila de que supe respetar. Respeté en un 100% a mi pareja, que yo sabía que era la persona con la que quería estar cuando saliera. No hice nada que él le pudiera molestar. Respeté a mis viejos. Respeté a todo hasta llegar a contar algo personal. Con respecto a mi papá, que ya se sabe. Que también me agarró un momento de impulsividad y todo lo que dije es verdad. Y lo sigo sosteniendo y lo sigo pensando. Falsa nunca. Vas a seguir hablando, te puedo asegurar. Bueno, no ahora, se nos acaba el tiempo, pero mañana hay un debate. Bueno. Vas a estar ahí, vas a hablar. Pasó mañana. Ay, Jorge, me cuesta tanto hablar. No, ya anoto, por Dios. Ay, Jorge, no me pidas esto, por favor. Te voy a invitar, te voy a invitar a intrusos. Quiero que nos sentimos más tranquilos y hablemos. Y te quiero mostrar todo lo que pasó dentro de la casa. Quiero ir, quiero ir. Una última cosa, dime un segundo. Mariana, cuando fue a hacer la votación, la nominación espontánea. Ay, no. La mandaste vos, ¿no? No. ¿No le hiciste la cabeza? No, no, no me imaginé nunca. O sea, Mariana en realidad fue al confesionario porque creo que se sentía mal. No me acuerdo cómo fue. Sí. Y esa noche habíamos estado hablando mucho y le agarró como un impulso a decir, bueno. No, fíjate vos. No. No le bajaste el niño. No. Bueno. No, no, es que yo de hecho siempre le dije que nunca hubiera hecho una nominación espontánea porque no, me parece que no queda bien. No, no, se notó cuando decía, qué hora ha sido, qué turro y todo. Por eso nos quedó la sensación. Está indignada, decía, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Por Dios, contame, Jorge, por favor. Qué lástima que se me acabó. ¿Quién hizo una nominación espontánea? ¿Quién hizo una nominación espontánea? Mariela, te lo tenía que haber hecho al oído, ¿no? Y te voy a decir algo, no fue la madrugada. Vos estabas haciendo la lista de lo que iban a comprar. Sí. Se levantó y fue a votar. No fue la madrugada. Adelante tu nariz y se pasó. Pensábamos que era la madrugada cuando... No, 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 no. No te cuento nada más. Bueno. Mañana, debate con Marianito Pelufo. Dale. Ahí vas a hablar de todo, vas a ver todo lo que yo no te pude mostrar. Dale. Vas a ver la nominación espontánea, vas a escuchar lo que vos decías en tus enojos, Vas a ver tu arrepentimiento también Y vas a ver el momento del quiebre Donde empezaste a jugar Por ahí era un poco tarde Y sobre todo, ¿sabes qué vas a ver? ¿Qué decían los chicos cuando vos te enojabas? Que por ahí no alcanzabas a ver, ¿eh? Bueno, bienvenida Bienvenida, ¿eh? Bienvenida Un gusto verte Gracias Nosotros nos vemos El jueves en la nueva gala de nominación Mañana con Mariano Pelufo En el debate de Gran Hermano Buenas noches Nos reencontramos el jueves Gracias No, no, no No, no, no No, no, no Lo siento Lo siento Vivo Lo siento Vivo Si todos pensamos así Nunca hubo algo sentido personal Por pensar que no soy el jueves Juro Miento Digo la verdad Que seré en realidad un amigo Oh, dueño mío Si te acercas a mí Si me alejo de ti Solo quiero ser yo Yo, yo